saludos bienvenidos una vez más a otra entrega de abriendo el podcast podcast número uno en la república dominicana y cuidado y en el área agradeciendo a los amigos de génesis y a todos nuestros patrocinadores por hacer esto posible suscríbase comparta de like estamos cerca de los 100 mil seguidores en el día de hoy vamos a agradecerle a ustedes también porque hace unas semanas llegamos a 10 millones de vistas 10 millones de vistas se oyen no sé si mucho o poco pero es en un poquito más de un año hoy tenemos un entrevistado que cuatro veces salvo más de 40 en grandes ligas que fue a dos juegos de estrellas que fue campeón el lidón que es un hombre que tiene mucho carisma a pesar de que yo personalmente lo he visto dar pocas pocas entrevistas porque creo que un tipo que está en su lado reservado en su finca con su jabalí entre otras cosas con nosotros el primer dominicano que llegó a 300 salvados jose mesas sí señor gracias oye jose se nos dio la entrevista ya lo sabe ya lo sabe dimos mucha vuelta dimos vuelta al botánico pero llegamos llegamos a la puerta llegaron 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 nosotros felices poder recibirlo aquí yo feliz de estar con usted y con todas sus fanaticadas de verdad yo creo que mesa es parte de la nostalgia de mucha gente de mucha gente de la mía porque yo me quería ir viendo al equipo de cleveland los 90 los 90 90 yo nací en el 86 y la verdad es que mesa tiene muchísimas historias que contar y tiene una personalidad que a mí me agrada muchísimo risueño es un hombre de muchas historias en el día de hoy es lo que queremos que usted nos cuente bueno tú sabes estamos aquí para lo que ustedes deseen que hablemos no hay problema y estamos aquí para que los fanaticados sepan un poquito más de uno y uno tratar de darle la historia como son deben de ser voy a completar lo que dice ricardo de dos juegos estrellas me saqué dos segundos al saiyón en el año 95 relevista del año eso fue cuando salvó los 46 líderes de salvamento si serie mundial del 95 serie mundial del 97 hoy tenemos un invitado de lujo y como decía ricardo primer dominicano en llegar a 300 salvados y empezó su carrera como abridor él va a hacer toda esa historia o sea que se puede haber metido en 400 y pico cuando era más joven era jugador de posición exacto mesa va a hacer toda esa historia porque yo también me doy cuenta de que tiene una memoria prodigiosa o sea te acuerdas con detalle de muchas cosas todavía está activa todavía está activa está activa todavía que hay que hacer para mantener la memoria así hay que caminar mucho en el botánico hacer mucho ejercicio en el ¿cuánto camina en el botánico? una hora y media todos los días todos los días todos los días de luna a domingo a las cinco y las media no de luna a viernes domingo y sábado son libres sobol domingo sobol si domingo sobol uno corre ahí sobol sobol con 57 años está jugando sobol todavía pero estamos jugando sobol chastica tú sabes no di que fue no di que fue teado ah ok y tú estabas para la calle no el palo todavía está bueno todavía sí está bueno todavía de asua es usted ¿verdad? yo soy del proyecto 4 de asua de un campo y a qué edad jose mesa sale de asua yo salí el mismo año que filmé que fue en el 1981 tenía 15 para 16 me filmó epifanio guerrero esa es otra vamos a hacer esa historia porque yo vi la carrera entera de jose mesa entera no entera no porque mesa debutó en los 80 temprano pero yo vi al mesa de Cleveland después pasó por Baltimore Filadelfia pero todo el mundo vio en la década de los 90 esa década y ese Cleveland de María Ramírez de Justice de Tony Fernández de Tony Peña que tuvo dos etapas y el cerrador con cara dura que llegaba y metía miedo y tenía un bigote uno era mesa eso era propósito dejase esos bigotes tú sabes que eso fue en el precisamente cuando salimos de la huelga del 94 estaba muy de entrenamiento y yo recuerdo recuerdo que Woody Bell el papá me dice yo me dejaba la patilla larga y me dejé el bigote largo y él me dice mesa y qué es esto ahora digo ese era el nuevo look que tenemos para el 95 como salimos de la huelga vamos entonces a entrar con un nuevo look para ver cómo nos trae y me quedé así con el bigote largo y la patilla larga y lo demás fue historia eso no es como para implantar terror no tú sabes que yo vi que Luis Tian y había otro señor Gus Gusach no era otro creo que era panameño que jugaba con Kansas City y con Minnesota que tenían el bigote así un bigotón así entonces yo dije me voy a dejar un bigotón así bien grande como esas dos para que causa miedo para inventar que este loco y me lo dejé así los cerradores no lo veía como con balbos jotes ganaduras además 6-3 6-3 lo que pasa es que tiene una caja bálvara también se mantiene ready físicamente cómo surge el béisbol en la vida de José Mesa y la historia de Mesa en Asua cómo empieza a jugar pelota y llegó la firma la historia mía comenzó tú sabes jugando allá en el campo allá jugar tú sabes que todo el mundo juega con su hermanito con bola de media y eso y siempre practica entonces teníamos una liguita que recuerdo que en ese tiempo filmó el señor Felipe Salla ok creo que jugó con Elisei y nosotros teníamos una liguita que le llamamos él no patrocinaba cuando venía y le hacíamos siempre una fiesta cuando él se iba y la liga se llamaba la liga Felipe Salla oye eso empecé jugando allá con ellos y luego de ahí empecé estaba practicando y practicando y practicando hasta que un día llegué estaba allá en el campo en el proyecto 4 en Asua y Epi y el señor Claudio Brito que fue que el jugó con San Luis también en Ración de San Luis él le dijo a Epi mire yo tengo un prospecto allá en Asua que yo se lo quiero enseñar y usted puede ir para allá hasta el tiempo pero ellos me mandaron avisar para que yo vaya que me vaya poniendo ready que le cambie viene a ver con quien me mandaron a decir mandado se lo comió no me lo dijo nunca no hizo el delivery no me lo dijo y me veía todos los días porque él jugaba conmigo el muchacho todos los días el hermano de Sergio Beltré era el muchacho que me mandaron el mandado ok nunca me dio el mandado que pasa que ese día por la mañana un cuñado mío que vivía vicino de la casa de mi mamá tenemos que sembrar un tomate tenemos que ser ya tú sabes y me fui con él en la mañana a hacer trabajo a sembrar en la tierra a sembrar en la tierra y cuando terminamos como a la una de la tarde llegué así bien atropeado cansado me tiré nada más me quité los zapatos la bota que tenía de la finca y me tiré así encima de la cama boca arriba digo que he explotado estoy pero la casa la casa quedaba como la ventana quedaba como así al frente como de aquí donde está la calle así afuera y yo cuando estoy así que ya estoy como cerrando los ojos oigo un motor tit 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 digo papá esa bulla de por dios que me quiero acotar y me dice él pero muchacho tú sabes lo que es el escao esperándote allí en ansonia y tú estás durmiendo digo quién el escao digo qué escao dice pero el escao está esperando a ti desde esta mañana y a ti no te dijeron hace dos meses que el escao digo a mí no yo estoy practicando porque yo siempre practicaba y yo quería estar en ambiente porque yo sé que yo podía llegar en esto y yo quiero fajarme y yo practicaba siempre entonces salía siempre a correr y eso y practicábamos allí en el campo dice pero el escao está esperando digo no pues tranquilo tranquilo que él me va a firmar mi horita así mismo le dije así mismo yo le dije el muchacho eso te lo puso esperar el escao no él me esperaba porque yo no sabía nada se tragaron el mensaje me estuvo esperando a mí como desde las nueve de la mañana hasta como la una de la tarde que el escao don epi guerrero epi guerrero hoy pabellón de la fama del deporte dominicano y inmortal del béisbol en todo el sentido de la palabra el mejor escao de todos los tiempos en la república dominicana figuro oye oye y cuando yo llego hay una mata de de eso de vallahonda grande en el play en ansonia que todavía está ahí ahí está epico con un con un muchacho que apellido jiménez que se enganchó después se tuvo que enganchar a la marina con él ahí y la mamá que si yo no llego él el que va a firmar oye como la cosa y el muchacho está ahí cuando yo llego yo llegué con un uniforme que decía aquí alante no sé si se puede decir de la de la bomba de gasolina exacta ajá chel ajá decía así amarillo y yo llego con un uniforme amarillo pantalón y camiseta y cuando yo llego dice epi no va tú pero yo estaba esperándote aquí digo a mí no porque a mí no me habían dicho nada dice pero yo estoy esperándolo a ustedes de esta mañana aquí que me dicen yo lo mandé un mandado digo no a mí no me habían dicho nada me dice pues usted está ready tranquilo estamos ready usted me va a firmar a mí hoy entonces no se preocupe ah pues usted está muy confiado yo llegué con mi actitud le digo tranquilo y cuando me dice pónese ready pónese ready puse mi zapato papá cogí como jardinero sí le di un par de pring me treché un chin pero yo lo que quiero es que el hombre me vea tú me entiendes cuando hago así me dice vamos a correr 7-4 un camión la próxima 7-2 dice dice no va tú porque es un camión dice digo no es el problema pero el bate está bueno y el brazo le digo a él ah ok le digo el brazo y el bate están buenos dice pero novato pero usted no corre digo no no es que eso no hay problema me dice pero vamos el brazo y cuando yo me doy una bola me doy una bola que nuevecita de la mil 10 que habían antes ajá y yo hago así mira al pasito así dice no 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 mira usted tiene un cañón que dice salín jerónimo digo usted cree dice oh pero mira en la forma de tu tirase te ve y tiré como tres tiros así le digo ya estoy listo me dice usted está listo novato digo si estamos listo vamos para el field fuimos para el center field él tirándome la bola ya así y yo poniéndole para tercera y cuando dice así para tercera dos veces dice tira el pajón que le dice así pajón dice dice no 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 ni cesarín jerónimo tira como este ajá sí y después me dice vamos a batear le di un par de líneas pero Epi me da yo nunca había bateado con bate de madera ah y Epi y Epi me da un bate de Joel Ortobelli el que jugaba con Toronto un bate 35 papá de madera primera vez que tu bateaba con madera y si un hombre con 166 libras dime a dónde a dónde le voy a hacer que se bate un par de líneas le di un par de líneas ahí por lo dejar y entonces montan a brito en la lumini y brito tirándome como a 100 me dijo me dice novato usted parece que batea pero usted no corre pero el brazo está bueno vamos para los filo otra vez cuando vamos para los filo otra vez vuelvo otra vez la misma historia como tres tiros para tercero y tres tiros para home pero yo le quería arrancar el guante a esa gente en tercero y on play me dice usted nunca ha pillado digo no dice yo lo quiero ver montado en la lumita pero yo lo que quiero que usted me practique la mecánica y suelte la bola olvídese de mecánica yo no quiero ver la soltura de la lumita pero tú sabes que el que te dice a ti que no ha pichado aunque sea con los hermanos jugando al que ponchan tirándole a la pared con un ceserito en la pared tú mentiras usted está hablando mentira yo jugaba siempre con el hermano mío así cuando él me montó ahí arriba yo levanté ese pie y el queche con la abrió la mascota así bien abierta así digo no 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 este dice dice novato usted quiere ir para la marina un mes digo no yo no soy militar y a la marina a qué mesa porque él tenía él tenía movimiento ahí que él quería que yo fuera a jugar para allá un mes para que corriera un chin porque no corría le digo no yo no soy militar déjame aquí tranquilo en aso yo estoy bien me dice novato yo no lo voy a dejar a usted aquí bueno le digo bueno usted que sabe usted no me va a dejar aquí usted que sabe dice no que yo no lo voy a dejar a usted aquí novato usted se va conmigo hoy aunque no sé si para la marina o para donde digo no que yo no voy para la marina dice ¿y dónde está su mamá? digo mi mamá está en el campo allá vamos para allá que yo lo voy a firmar a usted a usted que lo voy a firmar ah pues está bien ¿seguro? no usted que yo voy a firmar hoy vámonos cogimos para allá en lo que yo quise llegar nosotros estábamos de Ansonia no sé si usted está familiarizado con Ansonia y el proyecto 4 no no estábamos más o menos como a 20 minutos de distancia ok de un punto a otro y nosotros nos montamos yo me monté en el carro con Epi y Brito Epi y yo y es lo que nosotros quisimos llegar y el campo entero estaba en la casa mía ¿y cómo? yo no sé cómo se dieron cuenta ah se enteraron que usted iba a firmar que yo me habían firmado que yo iba a ganar 3.000 dólares mensual digo mía mira y cuando llegamos allá y tú esta gente no 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 ya se regó la voz ya tú sabes bueno pueblo chico infierno grande ya lo sabe llegamos allá se apea Epi me apeo yo le dice Epi le digo la vieja mire este hombre quiere hablar con usted me dice ¿y qué es lo que él quiere hablar conmigo? digo no sé él le dirá tranquila él quiere hablar con usted le dice doña mire yo quiero firmar a su hijo le dice no ¿usted qué sabe? ¿y cuánto usted quiere por el no? ¿usted qué sabe? ¿usted qué sabe? ella nunca le dijo déjeme tanto ni nada ¿usted qué sabe? le dice ¿usted tiene el atendimiento de ese muchacho por ahí? le dice yo tengo 15 hijos y ahí están las 15 miren ese cosito usted busca ahí el número 12 que es él ella lo tenía pues así escúseme escúseme José Pérez 15 hijos tenía su mamá tuvo 18 porque no paró ahí estuvo 18 y se murieron 3 oh 15 ah pues el papá su de padre y madre de padre y madre 15 25 de padre y madre el papá suyo 25 de padre ¿cómo la vaina? 25 de padre 25 el hombre tenía 10 más por otro lado con otra señora dos esposas ok vamos a hablar de eso espere espérate termina la firma termina la firma de Jaime está como tú termina la firma dos esposas tenía sí 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 digo dos esposas no tenía dos mujeres dos mujeres pero que eran como su esposa las dos al mismo tiempo y eso era ya las dos del mismo campo vivían como una distancia de 5 minutos menos ah no pero el león de la metro espérate 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 aguanta pero vivían es que no me puedo mover había 10 que vivían en su casa y nosotros era nosotros y las 15 pero cuando él cuando él quería irse con uno con dos o tres de nosotros para allá no íbamos sin problema y esa señora no trataba como que era la mamá de nosotros así mismo mi mamá la de ella y ellas dos como se llevaban se llevaban como hermanas papá anda hasta hablaban que tú no lo vas a creer como hablaban no para que sepa para que sepa pero ya pues su papá es un era duro que a las dos mujeres se llevaban bien los viejos de antes los peleaban las mujeres de antes los peleaban por marido no 15 y 10 sí yo me imagino que allá en ese pueblo en los pueblos en esa época eso era normal hay mucho yo llegué a ver uno que tenía 7 mudadas allí en el campo en la mesa de la casa ah por Apolfo Rubirosa que ya llenaste pero él era medio haitiano pero espérese entonces usted a la mamá de su otro día hermano como usted la saludaba no yo iba donde ellos como ella era como mi segunda mamá y así mismo todos juntos mi mamá hace dos años que murió y al día de hoy los hermanos mi de ella venían y venían de mi mamá como que ella era su mamá como va a ser bueno mantuvo a los hijos unidos independientemente de que nosotros nosotros andábamos con él para que era así ya tú sabes era una cosa como que allá era aquí y aquí era allá nos vamos para atrás nos quedamos en que Epi le dice el arte de nacimiento de ese hombre donde está exacto el arte de nacimiento ella se lo enseñó y le dijo mire ahí está usted busca el número 12 es él y le dice él y este muchacho nomás tiene 15 años y dice sí él tiene 15 años esos son toditos mis hijos míralo ahí desde el más grande hasta el más pequeño ahí el hombre pusimos la firma firmamos y le dice a Brito mira te voy a dejar esta dos bolas y le voy a dejar dos a él tú me trabajas con él me lo haces piche y mañana el lunes tienen que estar donde Monchín Pichardo le dice a Monchín que yo le mande a ese muchacho y a ti que te dé un contrato a ti y uno a él para el Licei ah pues era una vez filmado con Toronto y filmado una vez con el Licei con el Licei de una vez 200 dólares 200 pesos ganaba yo con el Licei y la firma con Toronto 3 mil 3 mil que se hicieron con esos 3 mil muchachos de todo ahí se hizo de todo bueno el pueblo entero lo sabía pero claro ahí se hizo de todo ahí se renovó la casita había una televisión media vieja que había que arreglarla y quedó cuarto y quedó cuarto porque era que el dólar estaba al 1.34 cuando yo cambié ah ok ok pero ojo espérase porque yo voy un poquito más para atrás como vivían 15 en una casa tu sabes que y era una casita pequeña que si tu la ves era una casa de 2 habitaciones 2 habitaciones una sala y una habitación y como dormían pero muchas veces tu sabes que no no estábamos todos juntos porque tu sabes yo tengo hermanos de 76 de 65 y así ah ok y algunas se casaron otras vivían por otro lado algunas estaban en la capital otras estaban en asua pero llegamos llegamos a estar déjame ver los más pequeños somos somos 6 hay una que está detrás de mí y usted habla con todo esto detrás de mí hay 3 y yo estoy delante de uno que jugó detrás de uno que jugó con los doyels o sea nosotros llegamos a estar como 7 o 8 juntos o sea no estuvieron los 15 juntos yo creo que los 15 no pero llegamos a estar 7 o 8 juntos en la casita y como uno porque por ejemplo ricardo tu te acuerdas tu tienes cuanto hermano 2 ok tu te acuerdas los cumpleaños de ellos si pero a veces se me cruzan se te puede cruzar si pero me acuerdo de los cumpleaños de los dos pero se te si tu tienes 4 o 5 hermano yo imagino que se te cruzan porque por ejemplo como tu te acuerdas de todos esos nombres no yo me acuerdo yo me acuerdo de los nombres pero de los cumpleaños no espere se espere se espere de los nombres claro de los 15 de los 25 de los 25 los nombres de los 25 yo me lo sé no no pero los 15 15 es más de los 15 no de los 10 de allá claro que yo me lo sé dígame los 10 de allá yo me sé los nombres de todito de todito lo que yo no te voy a decir el acta de nacimiento no 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 está bien está bien el nombre el nombre mira la mamá de esos 10 la mamá de Florinda de ellos 10 Florinda era como su día no era como mi mamá ok es que ya tenía dos madres es verdad dos madres que bien era como mi mamá los 10 de doña Florinda de doña Florinda la mayor era Aurelina Julián Chachito Kiko Onesa Altagracia Melania César Bolo que le dicen Bolívar y Alba Luz y eso esos son los 10 de padre viven todos allá todavía no hay yo me lleve dos de ellos para Nueva York ok que hubo uno que murió allá que fue Simón Bolívar murió hace creo que 6 años allá y lo trajimos está César allá en Nueva York y los otros viven aquí en Santo Domingo yo creo que si él se acuerda y este padre si él se acuerda los 10 de padre no hay que preguntarle no hay que preguntarle por los 15 de padre y madre no hay que preguntarle por los 15 de padre y madre yo me lo sé yo me lo imagino el viejo cuando cumplía año él se juntaban los 25 tú sabes las dos madres las juntaban tú sabes que yo no 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 observé eso nunca porque el viejo murió cuando yo tenía 11 años ah el viejo murió cuando yo estaba pequeño cuando yo tenía 11 pero te imagino que los cuentos los debes saber no porque yo tú sabes que en esos tiempos en los campos no se celebraban cumpleaños ah el viejo cumpleaños y ya o el viejo cogía a pandera otra o el viejo cogía a pandera otra mujer o se quedaban de esta esa era la celebración bueno si él tiene oye si él si él tiene 25 hermanos la celebración era pariote claro a que edad murió él tenía 51 51 relativamente joven en este tiempo cada dos años en este tiempo hubiese tenido 96 relativamente joven si hubiese seguido Dios dio delante no si él tuvo 25 y Dios le hubiera dado más vida hubiese tenido 40 no porque ya las mujeres ya no estaban no varían ya estaban ya estaban cortadas ya y esa era esa era la dos de él ya esa era la dos mujeres de él que digo en el campo hay supuestamente tres que di que son de él también porque tú sabes que era un padrón tú sabes que antes se usaba que tú ibas para el juez civil para asua verdad del campo y yo iba a declarar el hijo me lo decía llévate a ese muchacho y declaramelo la seda de nacimiento entonces supuestamente supuestamente dicen que esas tres fue así y cuando le dijeron y el papá de ese muchacho ¿cómo se llama? oye ¿qué cédulado tiene ahí? mira a ver si hay otra ah él es el papá pero cuando murió el hermano mío que hace como 5 o 6 años que murió el mayor de nosotros de padre y madre eh las otros hermanos de padre vinieron con ella porque ella vino al cual ah ok ok y ella estaba como extraña no quería hablar con nosotros ok y le dice mira vete y saluda a tus hermanos míralo ahí que son tus hermanos y digo ¿cómo que son sus hermanos? dice sí es el hermano de ustedes y no quiere saludarlo mira él le tiene vergüenza digo ¿cómo es él? y de verdad se parece a la familia a mera ella se parece y su papá que era un hombre del campo sí un hombre de allá del campo pero el mismo pero trabajaba en el campo también en el campo sí exacto trabajaba y bailaba pero no y otras cosas sí un hombre blanco compadre ah con los ojos azules aparentón sí un hombre blanco un hombre blanco con los ojos no si tú eres el hermano mío de padre tú te ríes ajá los hermanos de mi padre los ojos son como ese ya suerte que tú tienes pues a que sepa y son tremendones también sí qué barbaridad en la familia no hay chiquitos no hay hijos son jodones usted no usted es un hombre serio un hombre tranquilo ¿cuántos hijos tiene Mesa? Mesa tiene seis ok dos de crianza y cuatro dos de crianza de su esposa sí y cuatro cuatro mios ok el menor es José Ramón José Ramón que está lanzando ahora mismo en Venezuela el pelo perdido le mandamos un saludo a José Ramón es el menor y que bueno ha tenido experiencia en Bernal también sí es el más chiquito es el menor entonces ¿veinticuantos? ese tiene 29 ¿y dónde vive? no él vive todavía conmigo ese es el hijo mío ese es el niñito mío ese es el niñito mío ese es el niñito mío él él se va para los Estados Unidos se va para donde quiera y desde que termina la temporada pan de papi ¿y el día que se case? se queda conmigo en la casa también tiene esposa también ahí la casa es grande tiene espacio tiene espacio se te ve que tú eres una persona muy familiar no no con él no no yo soy loco con mis hijos yo soy loco con mis hijos ok y qué bueno verlo o sea que hizo suyo los hijos de su esposa suyo para allá y vamos para adelante y esos muchachos conmigo son son más apegados que los míos míos que los míos míos ajá los dos ah mira por ahí se dio el caso literalmente de los tuyos los míos los nuestros sí sí porque cuando ustedes se juntaron tenían hijos cada uno y después tuvieron exacto exacto uno de los dos un solo tuvimos exacto completado licei monchín pichardo monchín pichardo espérate porque tú firmaste a los 15 años a los 15 y después de ahí qué pasó cuál fue el proceso pues eso fue tú sabes llegué a licei eh firmé por cierto que yo recuerdo que me encontré el primer día que llegué a licei para que tú veas lo que lo que salió nosotros nos pidamos veníamos en la guagua y nos pidamos en la gome con 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 independencia primera vez que tú venías a la capital primera vez que no no yo había venido a la a jugar a la liga las américa y a a la vivo carmona habíamos venido una vez ok y fuimos al estadio una vez pero esa era la segunda vez que yo había venido a la tercera a la capital mhm y cuando nos pidamos ahí me dice brito yo vengo con brito porque yo no sé para dónde voy nivel olímpico qué sé yo para dónde voy ni para el estadio de Guiqueya y me dice brito vámonos a pie aquí novato para que cojamos un carrito hasta hasta la gome para allá hasta el olímpico y ahí salimos para el estadio de Guiqueya suerte de la vida cuando llegamos ahí ahí está Rafael Landetoy wow en un carrito que él tenía como rojo con un musicón y dice brito oh pero mira a Landetoy aquí él iba para el play y que ellos tenían juego ese día ok mira a Landetoy aquí digo a Landetoy ese es Rafael Landetoy y le dice guabá mira este novato vamos para allá para la tercera que ella te va para el Guiqueya dando una bola y dice oh pero montese a ver oye y nos montamos pero oye yo llegué sordo al play la música alta uff y los vidrios arriba y esa música no me lo soy y digo ay mi madre un hombre que viene de campo que no sabe nunca había oído esta cosa jejeje y un musicón y una me decía y es de verdad y digo yo pero mira que cosa de la vida el primer día que vengo a la capital a filmar me monto en el carro de Rafael Landetoy señales oíste y me monto fuimos al play pa pa filmamos de que año estamos hablando el 81 en octubre del 81 ok ahí vengo y nos vamos y cuando estamos allá afuera esperando que ya nos vamos a ir llega llegó recuerdo que llegó Julián González Guananico wow llegó otro muchacho que era apellido de León que pichaba con el ISEI en ese tiempo también y Edi Castro ok esos tres llegaron y Edi Castro había filmado con Toronto en ese tiempo pero EPI lo mandó de una vez para el ISEI ok y me dice me dice Bebrito mire ese novato lo filmó EPI ahora y ese Guananico y ese fulano digo pero esa gente es tan grande compadre y esa gente es tan grande porque esos tipos estaban grandotes cuando yo lo miraba y yo le decía pero vea aquí esta gente es tan grande después nos fuimos a ASWA seguimos practicando en ASWA y ahí tuvimos tuve yo practicando y de ASWA iba al complejo no primero de ASWA venía al olímpico tú sabes que andando al olímpico estés en la liga de la reserva ok todos los equipos juntos el manager era Elvio Jiménez ajá mulo y yo siempre venía todos los recuerdo que venía todos los viernes y los y los lunes al estado al olímpico yo nada más venía a pichar y me iba pero ya yo a lo como al me o menos de yo estar pichando ahí ya yo estaba pichando en los brujos de San Juan me mandaron para los brujos de San Juan te recuerdas que ese año estaba la liga de los brujos de San Juan allá en estaba los tomateros de ASWA y los brujos de San Juan y los azucareros del este y los caimanes que ahí fue que salieron claro ahí me mandaron a mí a pichar de una vez para allá para los brujos de San Juan como abridor no como abridor en ese momento relevista soy relevista porque tú sabes que ahí tú crees que unos vaticos si lo iban a meter allá como abridor en el olímpico yo era abridor y esa liga era en candela yo imagino pero como que si era en candela ahí estaba Rafael Villamán Juan Samuel toda esa gente estaba ahí jugando y iba la gente a los juegos si no el estadio de San Juan se llenaba pero tú sabes que en ese a mí me motivó mucho y fue como Dios tú sabes porque había un amigo mío allá en el campo que cuando esa liga empezó los brujos y los tomateros él fue al play a la inauguración y jugábamos juntos allá en el campo y me dice Concho recuerdo que José Uribe González era el señor de Eliseo y el difunto allá en los brujos y dice él mira como están todos esos enanitos ahí mira filmado y tú un hombre tan grande un mangasón así y tú no has filmado y mira esa gente como están ¿tú crees que es posible? digo pero tú juegas pelota a mí y no has filmado dice no yo me voy a fajar porque yo vi que ya esos chiquititos están filmados ahí yo voy a filmar yo me voy a fajar y me digo mi hermano yo le voy a dar sorpresa a usted le dije yo a él le dije yo le voy a dar sorpresa a usted a la semana y pico yo filmé después de esa conversación después de esa conversación con él a la semana y pico y yo creo porque la historia de Mesa Toronto lo cambian a Baltimore y entonces en Baltimore es donde arranca la carrera en Grandes Ligas de Mesa a levantar los ojos a la mitad de la gente yo recuerdo que yo estaba en AA en Northfield así jugando para la sucursal de Toronto AA eh Toronto había cambiado por Mike Flanagan eh yo estaba entre ellos ese año fue el primer año que me pusieron a mí en el Rotter de los 40 yo estaba entre los primeros propietos de ellos en ese tiempo no se daban ni que que propietos uno ni dos sino el propieto y ya exacto no había mención de los primeros cien ni que se lo que era nada de eso y yo recuerdo que al comenzar faltaba una semana para terminarse la temporada y ellos estaban entre o si me subían para Grandes Ligas o me cambiaban o me mandaban para intrusional no sabían lo que iban a hacer pues yo había pichado pero yo había pichado ese año creo que 199 INI en AA y entonces ellos dijeron no sabemos lo que vamos a hacer porque hay un pelotero que va a hacer que van a dar el nombre luego y no sabemos si Vóltimo te va a coger a ti exacto digo bueno y que hacemos entonces me dice quiero que tú te quede en un hotel aquí una semana en AA hasta ver que ellos deciden digo no hay problema nos quedamos ahí recuerdo que Bernardo Tati estaba conmigo ahí nos quedamos ahí y como a las tres o cuatro días me llama otra vez me dice buena noticia y mala noticia digo oye mala noticia y que pasó dice la buena noticia es que te cambiamos para Vóltimo la mala noticia es que todo el mundo te perdió digo ajá digo y a que hora me voy nada más le dije eso fue lo único que le conté le salió le dije a que hora me voy sí porque ya ellos me habían dicho que estaban por ahí le dije a que hora me voy y arranqué ese mismo día volé llegué al play me recogieron en el aeropuerto fui a al play estaba jugando Vóltimo con Toronto creo que era Reyna y estaba jugando en tercera por Vóltimo que recuerdo que me llevaron allá arriba a Ander Ander Manager la que lo conociera fui para allá los saludé y ahí mismo cuando cuando yo iba subiendo a saludarlos Reyna y Dajonron digo mira mira como que bien se ve el juego de aquí arriba me dice el General Manager eh tiene que estar mañana aquí el juego a la una tiene que estar a la doce aquí del play digo a la doce wow digo no no hay problema llego ahí el otro día me voy para el play cuando llego me dice voy a Ander del club y le digo mira mi nombre es fulano y digo ah sí 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 te tengo allí cuando voy me tiene una camiseta número 51 más nada la camiseta y pues y el nombre me dice el pichinco ponte ready que tenemos que ir al bullpen tú vas a tirar para lo tienes que ir a tirar conmigo para el bullpen digo ok no hay problema fuimos tiramos del bullpen ese día estaba el Ross Hendry que era el co de bullpen él era el que le echaba a uno me dice vamos a tirar otra sesión no mañana pasado mañana vamos a tirar bullpen otra vez digo perfecto eh yo sigo practicando con el equipo me quedé ahí me vestía de uniforme y todo ahí pero no estoy activo yo no me había subido cuando al otro día me dice eh tenemos que ir a tirar el manager era el Carl Reckin Jr. el Sr. el papá de Carl Reckin el papá y me dice le dice el pichinco tú tienes que ir a verte muchacho tirando eh y le dice a todos los piches todos los piches tú sabes que el último lo tenía Mike Bodickel Mike Cari McGregor tenía un paquete de gente tirando como 85 millas era lo que tenía ya tú sabes cuando le dice ustedes tienen que venir para el bullpen a verte muchachos tirar ustedes no han visto un brazo así cuando yo veo que todo el mundo va para el bullpen digo yo pero ¿qué pasa? ¿qué es lo que está pasando en el bullpen hoy? todo el mundo el manager todos los coches todo el mundo para el bullpen empieza y yo piedra y piedra pajón y curva y glider y cambio pero el cambio era como a 95 imagínate el cambio y yo sabía que tiene cambio yo lo que tiraba era reta oye y cuando viene y dice me dice el pichico ¿tú quieres pichar en grande liga? y para qué yo estoy aquí exacto dice que hoy digo hoy es el lunes va a abrir el miércoles frente a Roger Clemens en Boston digo no hay problema como la cosa si le dije no hay problema la primera aparición de José Mesa fue contra Roger Clemens sí en Boston no y tú tienes que ser Mesa la única historia que yo he escuchado que te suben por un bullpen ya lo sabes pues Mesa tiró un bullpen y le dijeron tú vas para grande liga sí porque a ti te suben dos bullpen tú tienes doble A un buen juego y dices va para arriba exacto pero un bullpen y se terminó la temporada se terminó la temporada y fui para allá y tiré dos bullpen oye está buena cambiado él fue el jugador a ser nombrado más tarde sí en el cambio en el cambio entonces hace un bullpen y del bullpen le abren los ojos a todo el mundo y dice ok tú abren dos días sí a enfrentar Roger Clemens sí señor cuando llegamos allá eh tú sabes por cosas de la vida Vóltimo tenía que andar trajeado ok pero viajaba en traje del play al hotel era trajeado con corbata usted tenía traje en ese momento sí yo tenía dos ok con corbata y con media pero a mí no me han dado el memorándum de la la regla la regla del equipo no me la han dado ni me han dicho tú tienes que viajar trajeado ni nada y llegó sin traje y yo ha llegado tú sabes en ese tiempo estaban los zapatos azules los zapatos amarillos rojos esa era la pinta que estaba en esos tiempos y estábamos en Boston andé a un paquete latino y yo tengo un par de amigos ahí que jugaron conmigo y me ha tirado yo una camisita verde manga larga un pantalón de sal con pimienta negro y unos zapatos verdes como esos pantalón sal con pimienta de esos que tienen como pinta ah ok y negro con pintica ok ya tú sabes y vengo yo pero yo creo que estoy acabando a ver y cuando yo llego al play yo pique ese día dice el code bullpen y este muchacho por no decir la palabra que me dijo digo que pasó dice ah esta tu traje digo traje y ustedes me dieron nunca a mi la regla del equipo verdad que no que nunca me la dieron no y entonces como yo puedo saber lo que como yo tengo que venir trajeado aquí ya tú supiste digo yo pero ellos no quieren inventar conmigo porque yo picho ese día me dice el rojendry tú estás ready digo yo este play se llena me dice me dice no pero viene mucha gente digo yo quisiera que se llene hoy Fenway Park le digo yo quisiera que se llene hoy para que ustedes vean como se tiene traje oh si 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 de verdad de verdad honestamente delante de Dios y me dice tú estás hablando en serio digo papá yo he pichado con el ISEA y ayer lo playo así mismo le di esa fue la respuesta que le dije yo piché con el ISEA y ayer lo playo y allá se mete mucha gente en Santo Domingo entonces como yo voy a estar asustado aquí y ese día yo recuerdo ellos me hicieron tres carreras nosotros le hicimos tres a Roger Clemens salimos y estábamos empatados tres a tres como en el quinto inning yo le degrané el bate a a un bate a un tipo de ellos creo que era Barry apellido que jugaba segunda base y va a reinar y me dice amigo o usted está duro o yo tan flojo digo estoy duro digo estoy duro yo estoy duro le dije estoy duro porque yo recuerdo el primer ponche mío de grande liga a quien se lo dijiste Jim Rice wow tres y dos vámonos piedra una piedra por el medio y fue cantado o abanicado 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 salón de la fama no el primer hit no sé quién me lo dio pero el primer out yo sé que fue Alex Bird un pro flyer center oye oye pero te estoy hablando que la memoria duro bueno con Boston con Boston un flyer center yo porque la memoria de mesa es bárbara entonces pero para poder adelantar y llegar a tantas cosas que queremos hablar llega el cambio de Baltimore a Cleveland en julio el 92 primero tú sabes yo empecé como yo era el mejor abridor de ellos lo primero el primer mes con cuatro y tres efectividad como en dos y pico de Baltimore sí después ahí tuve como un par de de jueguitos que me dieron un par de tablas ok ahí ellos no sé qué fue que le dio me llamaron para la oficina que me van a poner asignación que tengo ocho días para limpiar asignación o mandarme para AAA o ellos deciden lo que van a hacer digo también no hay problema tú puedes venir al play practicar hacer tu pesa pero no puedes parar ni nada porque si te lesiona corre por riesgo de nosotros tranquilo no hay problema yo seguía así mismo iba al play corría pero no paraba ni nada ok y como a los tres creo que como a los seis días que me llame el abogado te cambiaron para Cleveland digo para Cleveland como va a ser dice si te cambiaron para Cleveland digo no hay problema ahí fuimos él me dijo pero tenemos que hacer la cosa bien como así vamos a ir a una emisora a despedirnos de los fanáticos y vaina porque los fanáticos aquí nunca te han tratado mal digo ah pues tranquilo fuimos a una emisora duramos como 10 o 15 minutos ahí los fanáticos llamando y uno diciéndole gracias que si o que tú le explicabas tú le explicabas el inglés bien en mesa yo le he dado muy poquito yo siempre le he dado muy poquito yo fui fresco desde que llegué ah ok si tú andabas en programa de radio no yo fui fresco desde que llegué mi segundo año yo le traducía a tipo de tercer año y yo nada más duré dos meses mi primer año mentira si 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 se te facilitó el idioma si no mira lo que pasó mira lo que pasó que esa es otra historia mira yo llegué yo llegué en el 83 yo jugué en clase A porque yo me he jugado en Bradenton en el 82 habíamos 26 26 latinos en el equipo todo el mundo era latino y en el 83 yo he jugado en 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 Florence en South Carolina Carolina del Sur ahí me dice el siguiente año me mandan para allá empezar allá de nuevo porque dije que estaba muy joven que se yo que la excusa que me ponen siempre digo ok Eduardo Dennis era el el era coach y jugador pero era el que le traducía a uno porque Eduardo tiene un inglés que lo tira como como 60 mil millas y el hombre era que no traducía lo han subido a él para clase a fuerte para que vaya para allá ya tú sabes hay 8 piches latinos que no hablan inglés entre ellos estoy yo y el pichinco llama a un momento miren ustedes saben que subieron a a Eduardo Dennis eh y me pasó esto y esto y dice Mesa tú eres mi tradutor digo cómo es tú eres mi tradutor le digo yo no sé inglés dice desde hoy tú 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 aprendes cómo es tú aprendes desde hoy ajá y cuando le digo me dice un amigo mío que día de aso que filmó que le llamaban Pablo Reyes me dice te jodiste digo que me jodí digo no cállate la boca para yo escuchar bien a ver si estoy sintiendo cállate si no no lo voy a traducir y viene el hombre y fua 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 y tira su vaina le digo muchacho el dice esto y esto y esto y esto vuelve el hombre Muchachos, esto y esto Dice, venga, digo, aprendí hoy Así mismo Aprendí hoy Y lo que no sabía, cualquier cosa No, 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 yo sabía todo lo que él dijo Yo no sé cómo Eso fue Dios, me abrió así, me hizo así Y me entró todo por la cabeza Y desde ese día Le dije a los muchachos, ustedes ven Por eso es que hay que ser fresco Yo siempre, estaba en un americano y me ponía con ellos Mira que, yo me ponía, ¿qué es lo que tú dijiste? Pero mentira, yo no sabía nada A ver que entraba Además yo estuve junto con un muchacho Que había bajado como dos años, Ramón Sarmiento Que lo filmó Epi también, de aquí de Santo Domingo Él y yo éramos rumi Y él me dijo, José, mira lo que pasa El inglés es difícil Para tú escribirlo, sí Le dije, sí, dice, pues entonces Si yo te digo a ti Tequirisi, eso viene siendo cojo suave, ¿verdad? ¿Cómo tú lo entiendes? Escríbelo así mismo Como tú lo creas que tú lo puedes entender Como tú lo escuchas Exacto, tú lo escuchas así, tú lo escribes así Y cuando tú lo vayas a leer, tú lo lees así Pero tú te lo vas grabando en la mente y ya tú lo sabes Entonces yo hacía eso Él practicaba mucho eso conmigo Ah, pues mira Sí, él me ayudó mucho en eso Yo le preguntaba lo del cambio a Cleveland ¿Verdad? Como usted dice ya que Baltimore se despide, vale mis horas Entonces llega Cleveland La primera reacción de este Cleveland Que fue armado por John Hart Sí, yo llegué Yo llegué, recuerdo que volé de Baltimore a Cleveland Volé a Kansas City Ok Cuando vamos a Kansas City Que vamos aterrizando allá en Kansas City No podemos aterrizar ¿Por qué? Mal tiempo abajo Ok Y ya que estamos ya a punto ya de aterrizar Tuvimos que volvernos a levantar Para Wichita A 45 minutos de Kansas City Ay, mi madre A bajar en Wichita Y quedarnos ahí Hasta que den el visto bueno para salir Digo, mientras yo que tengo que estar en este equipo A las 4 de la tarde del play Digo, ¿y entonces? Digo, bueno Que sea lo que Dios quiera Como a la media hora Que podemos levantarnos de nuevo A ver si podemos bajar Si no podemos bajar Vamos a tener que seguir para Miami Oye esa vaina ¿Y tú? ¿Primera vez que tú vas para Cleveland? Primera vez que voy a recibir A juntarme con el equipo Viene Pasa la cosa, pa Podemos aterrizar Cogí un taxi Fue para el hotel Cuando llegamos allá Me voy a ir en la guagua Con los muchachos Yo veo que Charlie Negui Me dice Mesa, ¿tú pichas hoy? Digo, ¿cómo que yo picho hoy? Yo apenas acabo de llegar Dice Yo creo que tú eres que picha hoy Y te están anunciando Como que tú eres que picha Porque yo pichaba hoy Pero yo piché ayer el doini En el juego de estrella Oye Digo, ¿mierda entré entonces? Digo, bueno Yo tengo unos cuantos días que no tiro Pero ¿qué vamos a hacer? Para adelante El fin fue que llegué Hice mi debut con el equipo Recibiéndolo Y yo pichando Fui el piche abridor ese día El día que llegué a Cleveland Yo fui el piche abridor Wow Y estoy ganando 2 a 0 En el sexto inning Y Baelga me hace un error Baelga Ay, Baelga Ay, 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 ay Salud para Carlos Baelga me hace un error Perdí 3 a 2 3 a 2 Perdí ese día ¿Uno de los pichas Que te salía de concentración? No, 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 no Eso no Porque era la base llena Ah Era con la base llena El no entró a tiempo Y la bola fue a dar por allá Por el lado del Rayfield Y anotó a todo el mundo Todo el vivo Todo el mundo Tú sabes que en el canal Se va a hacer por la orillita Exacto Ya tú supiste Gintomi cogió tercera Y cuando tiró Ya no había llegado La metió por allá Ahí nada más decían Los narradores perdió Mesa Pero no dijeron el juego Que fue que Mesa pichó ¿Tú me entiendes? Exacto Después de ahí Dije No te preocupes Que ellos van a decir Que Mesa ganó Y ahí metí mano Yo recuerdo Que en Cleveland Terminé con 4 y 4 4 y 4 Exactamente ¿Cuánto fue en 92? En el 92 Y viendo A todos los funerables Y toda la cosa Cuando regresamos de jugar El que le toca pichar Es a mí No estamos practicando Ni nada Lo que estamos oyendo Todas esas cuestiones Y yo recuerdo Que estamos frente A Cincinnati Estaba Chris Sable Estaba Hal Morris Estaba Barry Larkin Kevin Mitchell Toda esa gente Estaban ahí Y ellos me habían dado Como dos honrones Back to back Tú sabes En entrenamiento Pero estaba durísimo Y el sol encendido Y yo tengo a Hal Morris Entonces trae Sin bola Y me dio como Tres favos corridos Digo Miren te tengo que tratar De pegar este tipo Pero yo estaba tan cansado Que la bola Yo la tiré Yo creo que es más alto Que ese techo Exacto Porque vamos Vamos a ponerlo claro Vamos a poner la cosa En contexto Le dan dos honrones Sí Antes Sí Entrenamiento Juego de entrenamiento Año 93 Sí Uno de los pletos Más famosos Fue ese Lanzamiento A Hal Morris A la cabeza No, no, no Si tuve el video El picheo fue Como a esa altura Ok Altísimo Ok Pues fue allá Donde estaban los narradores Ok O sea Se te tapó un picheo alto Yo le fui a tirar adentro Porque yo tengo que ¿Le tiraste a pegar? No, yo le fui a tirar adentro Yo le dije Lo voy a tirar al piso Lo voy a despegar Para intimidarlo Sí, para despegarlo del hon Porque me está dando mucho fao En entrenamiento Sí, pero lo que hizo Fue la bola Se fue por allá Lejísimo Y el tipo soltó el bate Y corrió saliendo Corriendo para allá Te corrió Arrancó para la lomita Digo, mientras este tipo No sabe lo que hizo Porque yo Con esa cuerda Que yo tenía Tú me entiendes Dije yo Este no sabe lo que hizo Yo lo que hice Porque me puse mi gorra Para atrás Solté el guante Bajé de la lomita Va y él subía Y me tumbaba Tú sabes Bajé de la lomita Frené el pie de izquierdo Allá Y me paré A esperarlo Cuando él vino Le amagué Hizo ese para atrás Cuando giró Tú supiste Lo conectaste Oye Él hace un suple Lo sembré de cabeza Le dice lo gringo Tú no oye Que él Se bajó de la locura No yo me cuadré Yo me activé Le amagó Y entonces conectó Y te digo una cosa Que yo lo iba a sembrar de cabeza Sandy le agarró la cabeza Yo lo iba a sembrar de cabeza Pues yo levanté ese hombre Como un muñequito Gracias a Dios Que Sandy Pero sabe una cosa El pleito duró Como dos segundos Fue Fue Fum Sí porque fue Nocao fulminante Y cuando caímos al piso Yo le fui para encima Pero a mí me conectaron bien Por ahí En el ojo de quien Alguien me dio un fundazo El fundazo Fue tan fuerte En entrenamiento Atención a la gente Que duró de 6 a 8 semanas Fuera Hal Morin No se le partió Yo le partí esto ¿Verdad? Sí la columna Se le partió Y cuando nos iban a llevar Para el doctor El clobio de nosotros De que nos iba a llevar Me dice amigo Yo lo tengo que llevar A usted y a él Para el médico Por favor No haga nada Digo que tú me tienes que Digo a decir Vámonos Vámonos Camina Vámonos Que ayer Me dice Tú estás relajando Digo Pero no digas nada Cállate Cállate Juan del manager Le dice Hal Me dice Ese tipo Si yo me lo llevo junto Dice No 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 lo llevo junto Vete llévalo el primero Que me ese loco Vete vete llévalo el primero Que me ese loco ¿Cómo lo iban a llevar juntos Después que se entraron No iban a llevar juntos No iban a llevar juntos Eso era aquel tipo Para ahorrarse Pero oye Cuando yo llegué allá Llego allá Porque ellos me mandaron A chequear el ojo Porque me dieron Pero te abrieron el ojo No me cortaron por ahí Ok Y estaba sangrando Y el ojo estaba rojo Porque yo digo No yo estoy No estoy viendo bien Porque me dieron de verdad A mí me noquearon Yo me tiré así para abajo Y trataba de pararme Y yo recuerdo Que tenía a Juan Samuel Y a Y a Juan Samuel que estaba con Philadelphia No estaba con Estaba con Cincinnati Con Cincinnati en ese tiempo Perdón Y hermano y él A Tony Pérez Y Tony Pérez me decía Muchachos Están tranquilos Y yo le decía Quítese de ahí Que usted es del otro equipo Quítese de ahí Qué duro Oye Y cuando Llegamos allá Llego a la clínica Ajá Voy entrando a la clínica Ahí están Ellos allá afuera Y lo veo que lo tienen Que el trener lo tiene Él así agarrado Y él está así Y le paso por el lado Y le digo ¿Y por qué aquí no dicen Nada ninguno de los dos? Aquí estamos solo Que nadie se va a meter a quitar No digan algo ahora Para reventarlo aquí Mentira Oye Y se quedó mirándome Nada más así Como quien dice Este tipo está loco Y mirándome así Y yo digo Ah aquí no dicen nada Aquí ustedes tienen que hablar Pero tú eras Cuando joven Un tipo de pleito mesa O era que tú no barajabas pleito En la escuela yo peleaba mucho Peleaba En la escuela Cuando yo era carajito Yo era jodón Era incendiario Sí Yo era jodón Porque hay un pleito En la liga En la liga dominicana De México Uno de los pleitos Más famosos Que ha tenido Lidón Donde tuvo envuelto Mike Matheny Danny Bautista José Mesa Berroa Y Berroa Que yo lo recuerdo Y JR González Y JR que también era un tipo Un liceo escogido Encendió Era domingo Domingo Un pleito lleno Cuando el liceo escogido Era Los rivales De ese tipo Y Berroa Era así Pana Berroa es mi hermano Berroa es mi hermano ¿Y qué fue lo que pasó Ese día Mesa? Tú sabes que cuando tú Cruzas las rayas Esa de ahí Y tú estás ahí Hay unos hermanos Ni hay nada Ahí todos ustedes Somos rivales Usted quiere darme Y yo quiero serleado ¿Qué pasa? Que sucede ese día Estaba pichando Yo recuerdo que era Gabriel Ozuna Un derecho que tenía Licei Que tiraba Que era de Oakland O de San Luis Que tiraba mucho slider El tipo Le fue a tirar un slider Estaba harineando Como que estaba Chispeando el agua ¿Verdad? Y le fue a tirar un slider A Dani Bautista Y se le sacó por la cabeza Entonces Dani Bautista se incomodó Le dijo un paquete de cosas Y nosotros le dijimos Pero señores Y un hombre tirando Tan al paso Le va a querer un bolazo A la gente así Para mandarlo para primera Exacto ¿Entienden? Entonces Martini le dijo ¿Qué echaron? Sí, según La palabra de Martini Que él le dijo ¿Cómo tú crees Que te vamos a tirar Por la cabeza? Pero Bautista entendió Que él le dijo La próxima es por la cabeza Y ese fue que le fue mal Entonces vino Y de una vez Bautista era voceador Le dio y lo noqueó Martini No, lo noqueó Él lo tiró al piso Suerte que el queche El otro Heleman Que era que estaba aquí De Oakland también Se le tiró encima a él Para que no le sigan dando a él Porque nosotros armamos el pleito Y ya tú sabes Encendillo Ahí Le digo Oye Le digo al celebita Que estaba pichando Al próximo Bautista Y vamos a seguir peleando O sea, vejate La banca Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Se para Y vamos Volvemos al juez Memoria no me falla Yo estaba en el pleito Exactamente Y eso fue un pleito largo también Exacto Entonces Se va a hacer la banca Vuelve todo el mundo Para los abogados Exacto Y entonces ¿Dónde entra la mesa? Y yo No, yo me fui a volver Pero le dije Le dije Le dije Segura El próximo piche Que el primero va a tener Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando O sea, ya Oye, que no noquearon un hombre Sin hacer nada Sin necesidad Sin hacer nada No noquearon Entonces Ahí estaba Un apellido Lorenzo Estaba Estaba Berroa Estaba Danny Bautista Toda esa gente Tú me entiendes Y los tres le dieron a ese tipo Ok A Martini Entonces A ellos le dije Vamos a seguir peleando Entonces yo veo que ninguno hace nada Yo vengo del bullpen En el octavo inning Tú sabes Tranquilo Se ríe Hago mi primer ajo Tengo a Berroa Le tiro el primer piche Yo le tiro un slider Para ver como el hombre Se cenaba Tú sabes Para que él diga No, no me va a dar Tú sabes cómo es Y me hizo un swing Que yo no sé cómo la falló Para sacármela Digo Mientras Con malicia que viene Ay, cojo Porque yo lo que quiero Es que el hombre Entre para adentro Para ayudarle Ok Me viré para atrás Tú sabes Y le di el espaldajón Toma esta Batea esta Se la pegué en toda la cotilla Y bajé de la lucha Sí, es mi hermano Y todo Pero es verdad Que eran vecinos No, es mi hermano Que vivimos Jugamos juntos en las menores Como tres años Que éramos roomies Vivíamos en la misma casa Ok En la misma liga Jugábamos y todo Y se la pegó Ah, pues usted se ponía bruto No, no, no De poquita cruza la raya No Pega la cotilla De poquita cruza la raya Ahí usted De aquel equipo Y qué pasó El barajuste de nuevo Otro pleito Otro pleito Él le fue arriba a usted No, no, no Y es fácil Y es fácil No me robó Vino bien Qué vaina Ahí nadie quiso entrar a la lobita Ok Nadie llegó a la lobita Ahí salió Pujol Le dije No, no te quiero Porque yo ya Pujol me había hecho una Con el I6 Tú sabes En el 85 me llevó hasta Santiago Y no me puso a pichar Me hizo viajar para Santiago Y no me puso a pichar Ah, puta La tenía guardadita Que tú te recuerdes Tenía buenas memorias Y digo Ven que a ti que te quiero Que tú sabes que te estoy buscando Mentira Se fue para atrás A Don Luis Pujol Claro, se fue para atrás Después de ahí no me hablaba jamás Él y yo no me hablaba jamás Y usted le gozaba Ven a ti que te quiero Y lo venía con Detroit Y yo no lo saludaba ni a mí No No, 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 no Porque Pujol tiene su carácter también Sí, sí, tú sabes Pero yo Él es del sur y yo también Él no es de Baní Y yo soy de Azua Entonces Somos de allá de Lodo Y con Berroa después Sí se vieron y hablaron Berroa fue de aquí Buscándome al hotel Para que habláramos Pero yo no lo vi ese día Porque yo, tú sabes Yo llegué y me fui para mi hotel Tranquilo Entonces después Nos encontramos Y hablamos Le digo Papá, tú sabías que eso venía Tú lo sabías que eso venía Y si tú me Y si yo te había ido arriba Te reviento ahí Así me lo dije Qué boludo Le dije Te reviento o nos reventamos Porque no era verdad Que yo Ese día yo no le cogía corte a nadie El que iba ahí Iba a tener problemas conmigo Y el ampalla va y me dice Esa, tú sabes Que eso no se puede Digo, sí Pero tú pudiste evitarlo ahorita Porque tú no dijiste nada Ahorita cuando ellos le dieron a él A Martín ¿Tú no dijiste cómo le dieron a Martín Y tú no dijiste nada? Entonces ¿Cómo que no se puede? Ahí vino el hombre y me dice No, pero Tú estás fuera de juego Digo, pero ¿cómo tú me vas a sacar ahora? Ahora tú me dices que me vas a sacar Pero después Pero después De que me dice que eso no se puede Que él y yo estamos hablando Que me dice Tú estás fuera de juego Digo, pero explícame Se te aconsejó y después te votó Sí Sí Entonces después ahí Ahí vinimos y salimos Y me fui Y Lo demás fue historia Se quedó ahí Fuimos a la liga Como a los dos días Lo citaron Sí, a todo el mundo A todo el mundo Sí, Mato Barrido Mato Barrido me dice Cuando yo voy me dice Mesa Tuviste mucho puño en el juego Digo, bueno Si yo le digo que di mucho puño Le estoy hablando mentira Yo tiré Yo no sé a quién yo le di Ni quién me dio Pero yo tiré Digo, y ese bolazo Digo, el bolazo yo lo di Digo, yo no le voy a mentir El bolazo yo lo di Y fue de maldad Me dice Está bien Eso es lo que quería saber Digo, no, yo no le voy a mentir Porque estábamos en pleito ¿Qué íbamos a hacer? Ahí me sorprendieron por tres días Tres días Tres juegos Tres juegos Y para no estar saliendo del Licei Porque usted jugó Poco con Licei Luego de Usted vuelve en el 97 98 Y en el Hay un capítulo histórico En la República Dominicana Que ya nos lo hablamos Con un protagonista de él Que es Don Tony Peña Don Tony Peña Se retira él Con un fly de sacrificio No sabía lo que yo iba a tirar Y todo Sí, sí, sí Usted lo vio Bueno, Don Tony Se retira con un fly Para ganar el campeonato Ante José Mesa Sí, sucede que, fíjate Está el juego empatado Creo que era Dos a dos Tres a tres No sé Estaba empatado el juego Yo en verdad no quería pichar Porque yo le dije Yo le dije No, yo no vine aquí A pichar en juego empatado Si estamos visitando Yo vine aquí a salvar juego Ok Entonces No, que Digo, yo no voy a pichar Le dije al pichinco Y todo Yo no voy a pichar Y me dijo Sí, está bien No hay problema Yo voy a pichar Vi base por bola El primer bateador El siguiente bateador toca El tipo tira malo a primera Mete para tercera Sí El próximo bateador toca Tira malo otra vez a primera Ya van dos aves Y no lo han hecho Viene batea a tejada Ñameo a tejada Con roll y la tercera El tercero va a se tira bien a primera Pero se queda la carrera ahí Ok ¿Cómo se llenó la base? No sé Pero la base No recuerdo cómo se llenó la base Pero Una base por bola Que fue que hicimos Hay una base Ahí que ellos sacan A Tony que estaba dirigiendo Ahí trajeron Traían a Tony de emergente Que Tony lo estaba haciendo Cree que no quería Dice que batear Hay vainas Pero él Es verdad Él quería batear ¿Por qué tú crees Que él no se quería despedir Con ese turno? Claro Dime Eso él haciendo cree Y fue y bateó Y dio su fly Pero pudimos ver Hacer los del primer bateador Antes de llegar a esa área A ese momento Tú me entiendes Entonces sucedió lo que sucedió Y yo veo que los fanáticos Nada más me decían Iban al olímpico Tú me debes No debes una Espera Yo le debo una O sea los fanáticos liceístas Cuando perdieron Cuando perdieron Te recriminaban Que tú le debías Yo tenía que pagarle una Que yo le debía una Y tenía que pagársela Digo pero como que yo le debo Usted cree que yo quiero Porque quien quiere perder Nadie te va a ir Tú nadie te va a ir al play A darte el 50% Porque tú no volviste a tirar ¿Y dónde? No Tú le vas a dar El 100% que tú tienes ese día O el 125% que tú tienes ese día Ahora si ese día Si ese 100% no fue suficiente No fue suficiente ¿Y tú no volviste a tirar el lidón Por eso? Yo no volví a pichar Maki Por eso Jamás Por los fanáticos ¿A qué al fanático? Porque te frustró el palo No, no, no El fly sacrificio El palo no Porque yo seguí pichando En los Estados Unidos ¿Entiendes? Si no por lo que hablaron los fanáticos Que tú no debes una Y tienes que pagárnosla ¿Por qué yo le debo una? Yo fui a hacer mi trabajo Y no lo hice ¿Tú nunca tuviste un episodio Con un fanático Más allá de conversar? De verdad que no La única vez que yo Me vi a punto de hacer algo Fue en Santiago Oh, ¿cómo así? Un Lice y Águila Sí, Lice y Águila Ellos no ganaron Ah, bueno Que fue ese mismo día Ese mismo día en Santiago Ellos no ganaron Y después que no ganaron Un fanático me tiró un botellazo Allá afuera ¿Cómo? Sí Y yo agarré Y yo traía mi pistola Y agarré Y cuando Suerte que el sargento Venía al lado mí Y me agarró el brazo ¿Qué tú vas a hacer? Digo, no, dale un fuetazo Porque venga acá Ese tipo no puede tirar Una botella a uno así ¿Un botellazo? Sí, me tiró una botella De agua llena, muchacho Digo, pero vea ¿Quién tipo está loco? Un botellazo Me tiró de afuera Y era de los fanáticos De las águilas Que no eran dos años No, aparte de los fanáticos locos Oye, y cuando veníamos En el camino Ahí en el monumento Nos esperaron Y nos rompieron los vidrios Ganándonos Oye, ganándonos Hay que decir Que Mesa fue campeón En la Liga Dominicana En dos ocasiones En ochenta En ochenta y cuatro Y noventa y cuatro, ¿verdad? No, yo creo que yo no gané más Uno, uno Uno Porque yo me fui en el noventa y cuatro Antes de Pero todavía te tocaba O sea, se te menciona Como que era como campeón No participó en la final Esa fue contra las águilas Bueno, todas fueron contra las águilas Sí, porque fue que Yo tenía problemas en el codo Ahí esa vez Entonces me fui Esa fue la de Campuzano La de Campuzano Que fue un BP Sí Que batió para el ciclo Ahí yo tenía problemas Con el codo Y le dije No, yo me voy Pero en la ochenta y tres Ocho, jovencito Si fuiste campeón Sí, fuimos campeón Manimota dirigiendo Yo estaba ahí celebrando Y le ganaron a las águilas Fui celebrando cuando Liceita ganó Yo celebré ahí ¿Y tú eres Liceita? Toda mi vida Mi familia entera Pues en Asua Me imagino que hay mucho Liceita Desde que nací Tú sabes que hay un Hay un personaje conocido En la pelota dominicana Recientemente El señor Phil Regan Que fue Bueno Regan tiene una historia bárbara En la pelota dominicana Con el escogido Con los toros Pero Phil Regan Es que le dice a José Mesa Usted me corregirá Mesa Como abridor no Como relevista Tú eres mejor ¿Fácil o no? No, oye la historia ¿Cómo fue la vaina? Oye la vaina Yo vengo de ganar En el 93 10 juegos El mejor piche Que tenía Cleveland Ajá Pichar 208 innings Y cuando Llego aquí a Santo Domingo Yo estoy entrenando Que voy a trabajar con Licei Ah, filmamos a Denis Martínez Ahora vamos a juntar Con José Mesa Y con Charly Negri Vamos a tener Tres buenos abridores Ok Cuando llego a entrenamiento Yo voy con mi mente Yo voy a hacer por lo menos El tercero aquí Abridor Tú me entiendes Pero yo veo que nadie Habla conmigo Ni nadie me dice nada Solamente poniéndome Esa piche en el séptimo Del octavo Por allá atrás Digo aquí está pasando algo raro ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que un día Un día Ya que ya tenía Ya estábamos terminando El entrenamiento Miles Hagrid Y Phil Regan Me llaman Y me dicen Mira Lo que está pasando es esto Nosotros sabemos Lo que tú puedes hacer Como abridor Queremos que tú lo hagas Como relevista A ver cómo Te podemos usar Como relevista Digo sí Pero si te habían dicho eso Desde que comenzó El entrenamiento Y me dicen Fulano Mira lo que queremos hacer Estoy viendo contigo Yo me preparo mejor Y le digo a ustedes No hay problema Vamos a meter en manos Pero ustedes me tienen a mí aquí Que yo no sé El día que voy a pichar No sé lo que va a hacer Ni nada Ustedes me tienen en el limbo Dicen no Eso es lo que queremos hacer contigo Pero Phil Regan Fue el que le dijo a A A Mike Hargrove A Mike Hargrove Mira vamos a tratar De trabajar con un mes en esto Y nosotros tenemos que buscar Otros relevistas Por otro sitio Porque yo creo que un mes Lo tenemos Pero ahí fue Así fue que empezó la historia Entonces después Vienen y filman Al loco de Tony Peña Y entonces Tony Exacto Es verdad Cuando nosotros empezamos Empezamos a tener el lupen Tú supiste Él con una bola Y yo con otras dos bolas Juan 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 Digo Tony Así era que calentábamos Él cogió una bola Juan 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 Es un estilo de Tony No Lo que pasa es que Como yo no era relevista Entiende Tenía que acostumbrarme A calentar de rápido Entonces Yo le tiraba esta Pero él me tiraba aquella Juan 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 Vámonos Una pregunta Como todo en la vida La gente se siente más cómoda Con uno y con otro Tony Peña Tiene la fama De ser un muy buen receptor ¿Tú sentiste diferencia Tirándole a Tony Peña Que tirarle a otros receptores? Con él Con él Yo creo que el juego Era más fácil Porque es que él Como que te entiende mejor Era un hombre veterano Tony te abre la pierna De este ancho Tú me entiendes Cuando tú quieres tirar Cuando él quiere que tú tires Trae vamos Y se paraba Y abría la pierna de este ancho Y tú tenías que tirar Al centro A esta área aquí Obligado Fue con el queche Que te sentiste más cómodo Yo me sentí cómodo con él Pero hubieron muchos queches Que yo me sentí cómodo Porque también le quechó Sandy Alomar Porque me quechó Sandy Me quechó En los orioles Me quechó Crisoyo Me quecharon mucho piche Tú sabes que nosotros Tenemos una hora Ya Una hora tenemos Y nos hemos entrado Un par de temas Un par de temas picantes No porque no hemos hablado Del 95 Que Mesa fue Segundo para el Sion Y cuarto para el MVP Mesa participa En uno de los equipos Más importantes De los últimos tiempos En el béisbol Un equipo que impactó Ese Cleveland Con Kenny Lofton Con Albert Bell Con Manny Ramírez Travis Fryman Luego fuimos para adelante Pero bueno Estaba Jim Tommy Estaba Sandy Baerga Va a ser a Tommy En ese tiempo Baerga Jim Tommy era tercero Exacto Estaba Julio Franco Eddie Murray Julio Franco vino a matar El ensignado Exacto Exactamente Porque por cierto Cleveland era un equipo Que siempre perdía Al principio de los 90 Y entonces empezaron A formar esa maquinaria Y se metieron En serie mundial En ese 95 Y esa serie mundial Van contra los Bravos de Atlanta Que era el equipo De la década Bueno Bravos de Atlanta Ganaban la división Todos Exacto Primero Mesa Hace la transición A relevista Y en el 95 Eres el mejor relevista Salva 46 Pero no solamente eso Segundo al Sion Segundo al Sion Y cuarto al MVP O sea Como te sentiste Tan cómodo Tan rápido Cerrando juego No mira que pasa En el 94 Cuando yo me hicieron Relevista Ellos me dieron la oportunidad Creo que fueron dos veces A salvar juego Salvé uno Y boté uno Que fueron dos días corridos En Anahein Entonces ese año Yo piché como en Setenta y pico de juegos Sesenta y pico de juegos En el 94 Entonces como yo me hicieron Relevista Yo dije bueno Yo voy pasando Domingo A tratar de trabajar Con el ISEI Como relevista Pero tratando De entrar en los últimos Y de octavo o noveno Para irme hidratando Tú me entiendes Entonces cuando yo llegué En el 95 Yo dije bueno Ya yo más o menos Tengo la idea De que más o menos Se hace como cerrador Ahí La primera aparición Yo recuerdo Que apareció Fue creo que en Boston O sea en entrenamiento Ya yo me estaba usando Como cerrador Pichando en el octavo Y en el noveno Y yo te hice Yo entraba Era uno y tres Nada más en entrenamiento Ahí cuando llegamos A la temporada Yo recuerdo Que fue en Boston Estaba Tony Peña Quechando Creo que era domingo En la tarde Tony Peña quechando Y yo estaba pichando Tenemos dos Aos Viene a batear Mo Bon Y el empate Está en primera Mo Bon Ese oso Y Tony entra Habla conmigo Digo vamos a caerle a piedra De una vez Olvídate Y me dice Tony Tranquilo Digo no no Vamos a ver arriba Él es un bateador Y yo soy Yo le voy a hacer Ahí viene y entra El manager Le digo Tony Si este tipo viene a sacarme Vamos a desbaratar Todo esto aquí Porque si él me va a hacer A mi relevita Y me saca a mí De este juego Y Tony me dice No él no es loco Para sacarte Digo si me sacó Hay problemas Ahí es lo que Entonces yo Cómo lo vamos a pichar Dice Tony Olvídate que yo sé Cómo pichar Le vamos a caer a piedra Tú estás seguro Le vamos a caer a piedra Tony le dijo Vete Ahí el primer picheo Por todo el medio Reta Dice vámonos Tú sabes cómo hacía él Que se paraba Mira Reta Que eso no sirve Y él lo batea Ahora creen Como que era mentira Reta otra vez detrás Y ya lo tenemos en dos Cuando lo tenemos en dos Me dice Dame la alta Y afuera Así fue el hombre Swing Ponchao Ponchao Ahí viene Tony Y sale corriendo Y le dice Hermano Viste lo que te dije Ahí fue que empezó La historia de los 38 Recorrido salvado Y los 46 del 96 Pero fue ahí en Boston Que empezó 90 y Oye Un año especial Pues Cleveland Se mete en serie mundial Un año que fue Un año de sueño Juego de estrella Por primera vez Que ni en la menor Lo había hecho nunca Exacto Lo hice por primera vez Fui el segundo En Saigon Que pudiera haberse discutido Porque yo tuve la efectividad En 1.3 1.3 Efectividad yo tuve ese año Y estamos hablando Que fue el relevista del año El relevista del año Y todo eso Su primer año real Como cerrador Como cerrador Completo Como cerrador Inmediatamente se gana El premio El relevista del año El del novato del año Exacto El cuarto en MVP Y segundo en En Saigon En Cleveland Porque Nos toca hablar Sobre tipos Que pasaron ahí Había muchos dominicanos Si Me cuentan Que Mesa Se le enganchaba Los más jóvenes Para que Mesa Pagara la cuenta No mira que pasa Sucede que tu sabes Que Cuando los muchachos Llegaban Vamos a decir Dominicano Latino Si llegaba Por lo menos Manny Llegaba Tabare Yo no se lo voy a tirar Ellos no van a coger Andar con Baelga Ellos no conocen a Baelga Ni saben de donde va Baelga Se iban para con su dominicano Ok Cuando Tabare llegó Tabare y yo estábamos Con el mismo abogado Que fue el primero Que llegó de ellos Ok Estábamos con el mismo abogado El abogado me llama Ya yo había conocido Tabare en el 92 Que a mí me mandaron Para intrusional A lanzar dos semanas En intrusional Esto es buena memoria Para que trabaje En cambio y vaina Ok Ahí Cuando llegamos allá Ya yo había estado En el complejo de épico El hermano de Julián Ok ¿Qué pasa? Y él me dice José Mesa ¿Tú cuándo seas congelado? Digo congelado Digo ¿Tú te pareces a él? Dice ese es mi hermano Digo ¿En serio? ¿Y dónde está el metido? Me dice Ah está por Nueva York ¿Cómo le decían al hermano? Congelado Ok Y ahí estábamos hablando Después Ahí lo llevé yo a comer Un par de veces Ahí en entrenamiento Que estábamos en Tampa En intrusional Y salimos un par de veces A comer Cuando Estamos en entrenamiento En el En el 93 Ahí seguimos hablando Tú sabes Porque estábamos siempre Yo me quedaba siempre En los hoteles En entrenamiento Lo puse a firmar Con el abogado mío Ok ¿A usted ya era del mismo abogado? Sí Lo puse a firmar Con el abogado mío Se llamaba Mike Power Debo último El abogado Me llama un día Y me dice Estoy gestionando Que yo creo que van a subir A Tabárez Digo a subirlo De clase Ya para Grandes Ligas Digo ¿Tú te hablando en serio? Dice sí Lo van a subir Él lo van a subir Tú verás Cuando como la semana Que es de decirme eso Suben a Tabárez Ok Llega a Tabárez Con unos tenisitos Y un jean Tú sabes Típico del tipo Que apenas ha viajado Exacto Ha viajado dos años nomás Y llega Y llega para el local mío Y me le digo Quédate aquí Cuando nos vayamos Porque íbamos de viaje ese día Te vas junto conmigo Para que la seguridad No te vaya a decir nada Tú vas conmigo Tú me entiendes Para el avión Y allí en Vóltimo Tranquilo Vamos a comprarte ropa Íbamos para Vóltimo Y me le digo al abogado Oye Hay que activar Tabárez Hay que comprarle Toda la vaina a este hombre Dice sí No cuando llegue aquí Nosotros vamos para el mall con él Digo tranquilo Ahí cuando se iba montando En la guagua Íbamos cruzando por él En el estadio viejo de Vóltimo Pero la seguridad Tenga muy bien Y usted para dónde va Digo no 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 Él es el piche de mañana Dice que él es el piche Sí él es el piche de mañana Déjalo tranquilo Porque lo subieron hoy Él es el piche de mañana Julián Tabárez que te lo conocía Sí Tabárez tira como 10 libras Tabárez siempre fue flaco Imagino como novato Pero ¿Y usted le ayudó? ¿Le compró? Claro Ahí fuimos al otro día Fuimos al mall Le compramos todas las cosas Lo activamos Y después de ahí Le digo al abogado Oye Cualquier vaina que necesita Tiene que activarlo Pero hubo un compañero suyo Que fue el que me confió la información Un ex compañero de Cleveland Que me dice Que a usted Julián y Manny Le hacían cuenta No mira Pero Oye Hay un cuento de Manny Dice que Manny hizo un lío Oye lo que pasaba Que en los periódicos puso Oye Que José Mesa era un tacaño Oye la historia Oye lo que pasaba Pero es verdad Lo del periódico Escucha sí Escucha Escucha la historia Qué vaina Estamos en el 96 En entrenamiento En entrenamiento Ajá Don Manny Ramírez Todo el tiempo que vamos Todo el tiempo que vamos Al restaurante Tú sabes que en ese tiempo Se usaban dos vipers Los vipers se usaban ¿Verdad? Un dos vipersito Claro, claro Dice que vipéame Y yo te llamaba Y tú llamabas Y tú íbamos a un teléfono público Para y llamaba Manny tenía dos En vez de uno Dos Ok Cuando Cada vez que vamos Que estamos comiendo Julián Él y yo Donde quiera Digo Tabare ¿Y por qué que Manny Que va a venir la cuenta Que te le vamos a comer Coge para el baño? ¿Por qué que coge para el baño? Me están vipiando Tengo que ir para el baño O iba para el baño Llegaba la cuenta Y lo vipiaba Antes de llegar Cuando veía que ella venía Ajá Voy para el baño Se iba ¿Se iba? Sí se iba ¿Qué pasa? Que un día Pero que siempre Quien pagaba era yo Porque yo sabía Que yo era el novato ¿Qué pasa? Que cuando llegamos En el 96 A entrenamiento Yo veo que un periodista Me hace así Me tira el periódico De Cleveland O así De Cleveland Post Ajá Me lo tira en el local Mesa pone a pagar A los novatos Por no pagar Una comida Digo Y cuando miro Digo Ah Manny ¿Qué está hablando? Digo Mientras Como teníamos Lo que era ahí Y yo aquí Y estaba ahí Y le digo Manny Dime de eso Dice chiquito Tú sabes Que eso es lo periodista Uno le dice esa vaina Relajando Y mira como lo pusieron Digo Manny ¿Cómo tú vas a relajar Con algo así? Espérense En un periódico salió Que José Mesa Era un tacaño Eso es lo que salió Manny Ramírez Le dijo al periodista En el periódico Número uno De Cleveland salió Que Manny Lo puso en primera página O sea Manny Que da pocas entrevistas Él se lo dijo Un periodista Tengo entendido Que él llamó al periodista Para decirle Le dijo Mira Se llama Paul Hoy En el periodista Oye Y él lo llamó Mira Manny Mesa Hace esto y esto Con nosotros Con Tabar y yo Ya tú sabes Puso este tipo Mesa es un tacaño Mesa pone a los novatos Para pagar Y Manny Pero Manny Manny es Dadivoso Manny es un charlatán Manny es un sinvergüenza Oye Manny es un charlatán Pero charlatán En su forma de ser Es así En su forma de ser Es que él es así Manny es un sinvergüenza Un charlatán Tiene otros cuentos ¿Quién es un matacaño? ¿Cuál es un matacaño? Manny o Julián? Manny No Manny Manny se cae de arriba Y no abre la mano Es un cuento Manny novato Pero ¿Qué otras cosas Te pasaron con Manny? No Con Manny nosotros Nosotros nos pasaron Muchas cosas Nosotros hicimos Mucho coro Mucho bullying Hicimos como dicen Ah por novato Oye nosotros Pero Manny Tabare Se la pasaba En el avión En el mismo asiento Hasta con la cabeza arropada Y todos durmiendo Durmiendo Ah porque eran socios Si no Esos tipos andaban Juntos cuando quieras Juntos cuando quieras Porque vienen de la menor Juntos dormían O sea Viajaban uno al lado del otro Uno al lado del otro En el avión Se montaban en el mismo asiento Uno ahí y otro aquí Y venían ahí siempre Todo el tiempo arropado Y un día Hasta que comían Hasta el mismo plato Si no Y con la misma cucharita Eso era loco Ellos hasta se ponían La comida en la boca Para ser sinceros Mentira Manny Tabare Claro Hermano hermano Si 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 Y un día Un día estamos en Nueva York Y ellos Tú sabes como Con su inocencia Y su cosa Pues nosotros Le usamos la cabeza Y dice Sandy Que eran dos muchachones Y dice Sandy Dice Sandy Oye Vamos a hacer esto Y esto y esto Y vamos a Ensuciarles de todo Eso es Sandy a lo mal Si pero yo hablaba Hasta con el mal Anda pa'l caray Ya tú sabes Cuando estamos ahí Venimos con la gente Y dice Sandy Yo voy a aportar Que yo lo levanto A ustedes tres Dice que a Tabare Y a Manny Y otros solamente En el medio Que él lo va a levantar Y se pone en la correa Y todo eso De levantar pesas Y empieza Y va Y va a que el uno Levanta Te vamos a dar mil pesos Que te le vamos a levantar Y nosotros Que le íbamos a dar A cada uno mil dólares Mil dólares cada uno Oye Y todo el mundo Tirando cuartos Y ellos Mierda Julián Tú estás cuartos Que nos vas a ganar Y Julián Ya tú sabes Con los abazos así Y Manny Cuando Dice Sandy Cuando yo le diga No puedo Ya ustedes saben Ahí teníamos como Diega los tanques De basura Agua, leche Cerveza Y cuando Sandy Hizo así Que se fue a bajar Que dijo No puedo Que nosotros Hicimos así Yo creo que eso sale En Youtube Esa cosa Es por lo que hicieron Le tiramos de todo A Takachu A Takachu La basura Y esos tigres Porque eran tan inocentes Que se dejaron amarrar Se dejaron amarrar Por la mano Se dejaron amarrar Le amarramos los pies Y le amarramos la mano ¿De quién fue la idea de eso? De Sandy Era un jodón Era un bellaco Era un jodón Mira ahí estaba Ahí estaba Tony Peña Estaba yo Estaba Sandy Estaba Baelga Estaba Candy Maldonado ¿Quién más estaba en Latino? ¿Quién más? Danny Martínez Había un tigraje Era un coro tremendo Era un coro de un tigraje del carajo ¿Y Albert Bell cómo era? Albert Bell era tremendo tipo ¿Tú sabes lo que le pasaba a Albert Bell? Tenía un swing como de Karu No, mira lo que le pasaba a Albert Bell Albert Bell era un tipo que era cabuloso Ah Que era de esta gente Que si él por lo menos Él tocó ese vaso Ahí Y se fue para la práctica ¿Verdad? Mañana él tiene que tocar ese mismo vaso ¿Entiendes? Si le fue bien Mañana él tiene que tocar ese mismo vaso Entonces Es decir Esta silla de él Este es su local Tú te sentabas en esta silla Antes del juego Y él te encontraba Y te decía Mira vete de ahí Y te decía de todo De todo lo que él podía decirte Pero si él Pero si él dio dos y hoy Ve mañana a la misma hora Porque si no Él te va a buscar ¿A que te sentás? A que te siente otra vez Ok ¿Entiendes? Pero si ese día le fue mal No te acerques por donde estaba Ah ¿Y siempre le iba bien? No Una vez Yo recuerdo Que vamos saliendo De práctica Hay un periodista de Cleveland Así mira Muy quitado de bulla Sentado Dice ¿Qué carajo tú haces? Vete de ahí ¿Qué tú haces? Vete de ahí Digo Oh Hoy quiere que se siente Y tú no viste como me fue Pero ese tipo Era un tremendo tipo ¿Sabe qué? Pero no tenía Parece que no tenía buena relación Con la prensa Porque no le gustaba hablar A él no le gustaba hablar con la prensa Era un tipo que tenía su carácter Pero no era un tipo Dice que era un tipo mal No era mal compañero No, no, no Ni era mal compañero Ni era malo Porque era un tipo bueno Era un tipo que Que no tenía mente para nada Que tú necesitabas algo de él Y él te lo daba El hijo mío Ese hijo mío que tuve ahí Ese José Ramón Ese loco con él Ah Ese le decía a él de todo Y siempre estaba en su loco Fuyendo con él Porque uno vio la imagen Uno vio la imagen Dándole el codazo A Fernando Viña El fundazo Una vez tiró algo Para el público Es que Fernando Viña No, en ese tiempo Él estaba medio loco Estaba embebido y vaina Pero después Se dejó de todo eso Se rehabilitó Tranquilo El tipo estaba Número uno El mismo año de mesa Segundo al sellón Al volver que era Segundo al más valioso Da 50 y Que pudo haber sido El más valioso 50 doble y 50 honros Exacto Que pudo haber sido El más valioso Perfectamente Sí Y jugó 100 y pico En 100 Creo que 10 juegos menos Una máquina ¿Qué le pasó a ese Cleveland? Que no ganan en el 95 Y luego lo vamos a meter En la historia del 97 Que hay una historia incluida suya Yo creo que lo que nos cayó fue Tú sabes que la maquinaria de Atlanta Era demasiado duro Los picheos El picheo de Atlanta Estaba demasiado duro Maduro Porque mire el último juego ¿Cuántos hicimos en el último juego? En el juego 5 Un giro Lo dio Tony Peña O sea que Nos bateamos Nadie bateó Íbamos al home Una más pan y una vez un rolincito Un fly ¿Entiendes? Pero el equipo de Atlanta Tenía un picheo Tenía a Amado Smoke y Glavin Esa tres gente estaban Y tenían a No sé si era Avery Que estaba ahí ¿Verdad? Sí Avery Claro Se quedan playoff El equipo de Brady Anderson Ese equipo de Brady Con Palmeiro Se fue a Rick ¿El año que Brady y yo los No 56 51 Tenía también a Roberto Lomal En ese tiempo ellos Exactamente Exacto 97 Cleveland Yo recuerdo Yo recuerdo que el estadio Se llenaba todos los días No Todo el tiempo El famoso Jacob Field Sí porque cambiaron de estadio El Municipal Stadium Al Jacob Field Y fue impactante ese estadio 400 y pico de días Corrido Vendido Soldado Todos los días Y el equipo cambió Ya me lo dije Mire ya estaba Estaba Tony Fernández Sí Omar Vizquel Sí El 97 El famoso final De los Marlins Donde Edgar Rentería La Algidez En el terreno Sí Moise Alou Quema esa final Y Iván Hernández Es el MVP Pierden la final No pero espérate ¿Qué pasó? Que pierden No aguanta En el 97 En esa serie mundial El sexto juego Lo salva José Mesa Sí Séptimo juego Viene Mesa a salvar Pero empatan Con ventaja de uno Sí Para la consecución de hecho Yo recuerdo como hoy Moisés abriendo el inning Con un hit Sí Yo recuerdo que mi papá Me dijo saber Qué lío Cerrando un dominicano Y abriendo el inning Un dominicano En el 97 Yo tenía 11 años Como hoy lo recuerdo Esa noche Séptimo juego Abre Moisés con un hit Y cito al center Sí pero tú sabes que El hit de Moisés No me dolió mucho El hit de Moisés Porque yo sé que Moisés Un bateadorazo Pateó Un buen bateador Pero batió A un picheo Que yo le quise tirar Me batió el picheo mío Y dio Una cosita Un granadazo Pero después tengo A este muchacho A Charles Johnson Charles Johnson El que tengo en 2-3 sin bola Fau y Fau Llamo a Sandy Le digo Oye Es sin que el que vamos A seguir tirando Porque él no puede Sacarme el bate hoy Y lo que queremos Un doble play Ajá ¿Entiendes? Viene y empieza a tirar Pedime el aire Le saco el pie Vuelve y me pide el aire Le saco el pie Digo Sandy ¿Qué está pasando? Me dice No soy yo que lo estoy pidiendo Es el manager ¿Entiendes? Ahí viene Venimos Lo tenemos atrás al hombre Le tiramos slider Que era el que Manager tenía que ir Y vino y hizo así Tiró el bate Y lo puso detrás de primera Exacto ¿Entiendes? Ahí fue que empezó Tercera y primera Que los picheos Estaba pidiendo El manager Halgrove Claro Halgrove que estaba Pillando los picheos Ahí viene luego Un fly de sacrificio Al Ray Recuerdo como había Manny cogiéndola De Craig Consul Exacto Y se empate el juego Ahí vengo y poncho Bonilla Y le hago agua A Alza Bright Exacto Y se va a entradas extras Pero ya Mesa no lanza más Sí, yo le piche al primer bateador En el noveno En el décimo En el décimo En el décimo Y me sacaron y metieron a Negi Pero el jefe de Rentería No a Mesa Se lo dieron a Negi Se lo dieron a Chas Nagy Se lo dieron a Negi Él fue el que perdió el juego Pero tú sabes Como yo fui el cerrador Se me ponía Se me cargó El lío se le hicieron El lío fue a mí que me lo hicieron Porque yo era el cerrador Exactamente En ese Pro Player Stadium En Miami Fue ese partido Fue a full Mesa Se hace luego de Y esta es una historia Que nosotros la queremos hacer Con muchísimo respeto Y ya lo Antes de la entrevista Incluso le preguntamos Y nos dijo que está todo bien Pero en su momento Omar Vizquel Sacó un libro Donde dice que Mesa estaba perdido Que los ojos de Mesa Estaban perdidos En ese Noveno episodio Y eso luego provocó Que se enfrentaran Varias veces Y que Mesa Le tirara Y dijo que Lo iba a liquidar Cada vez que Se vio un par de veces Varias veces Le provocó Le provocó Suspensión ¿Usted en algún momento? Una vez Pelotazo limpio Sí, porque tú sabes Mira qué pasa Si en realidad Él hubiese ido a la Lomita En el 97 Y me había visto a mí Como él dice Y yo digo Bueno, él fue a la Lomita Y tal vez dijo lo que dijo Pero el único que fue a la Lomita Hablar conmigo En el noveno INI Fue El difunto Tony Fernández Cabeza Yo entré, calenté Y cuando entré Tony fue y me dijo La única palabra Que le recuerdo Como ahora mismo Que me dijo Alaba lo que él vive Vámonos Bien Oíste Eso fue todo lo que me dijo Tony Vizquel no se arrimó ahí En ningún momento Donde yo estaba Y como él va a ver Y viene dos años Tres años después Y escribe un libro ¿Y usted se lo cogió personal eso? No, fíjate Que yo ni lo sabía Que él lo había escrito el libro Yo estoy en Filadelfia En el 2002 Y Tomás Pérez Que es venezolano El papá de Tomás Pérez Llama a Tomás Y le dice Oye ¿Y qué estabas en este tipo Hablando de mesa así En este libro? ¿Qué es lo que está pasando? Pues ese muchacho está loco Y Tomás me dice Veterano ¿Y usted no ha visto Lo que escribió Vizquel En un libro? Y te digo No ¿Qué escribió el qué? O pero Vizquel Empezó el libro Escribiendo con usted Digo ¿Cómo? Y yo me digo Dile a tu papá Que te diga Lo que dice el libro Y el papá nos mandó En la página La vaina Tú sabes El artículo Digo Ah no te preocupes Que él y yo No vamos a juntar Porque él me va a decir eso a mí Entonces cuando nos enfrentamos La primera vez Estamos en Cleveland Por cierto Filadelfia contra Cleveland Ganando 4 a 3 Usted en Filadelfia En Filadelfia Cuando Larry Boa llama Dile a Mesa que caliente Le dice Pero dile por favor Que no le dé a Vizquel Que él es el primero Que viene a batear A Boa estaba informado Ya sabía Yo se lo dije La primera página del libro Ahí Yo se lo dije Yo le dije Oye Tú me puedes traer a pichar Con la base llena Y yo lo voy a Que perdimos el juego El mismo Y me dice Tú estás loco Digo No me traigas Si tú no quieres que piche Que a él Cuando yo le piche Puede tener la base llena Y lo voy a dar Ahora pero ¿Fue la rigua Que lo trajo? Oye Escucha Y está 4 a 3 Y viene y llama Ramón Dile por favor Que no le dé Que no le dé Mesa Que no le dé Digo Dile a él Que si yo entro a pichar Si la carrera del gano Está en tercera Se terminó el juego Dile a sí mismo Que dije yo A golpear lo que voy Claro Dice Vuelve y llama Por favor Dile que no le dé Larry Mesa está virado Y dice que no Que nadie le evita Que le dé a él Ese bolazo hoy Que él no sabe Si tiene más oportunidad Bueno Ahí viene Travis Lee Con Ronco 2 en base Nos ponemos arriba Por 4 Ahí llama Llama el desgraciado Dile que lo mate Digo yo sea zaroso Ahora que lo mate Ahora Digo ¿Vos voy a llamar? Dale Lúvele Lúvele Digo Y que él pensaba Que yo le iba a dejar perder El hijo mío El chiquito Ese chiquito Estaba encima del dogado Del dogado de nosotros Y nada más Cuando él Desde que él vino Batía me dijo Dame Ese chiquito Ese guerrillero No Entonces vino Y tenía como Y él tenía En ese tiempo Él tenía como Estábamos en el 90 Y en el 2003 Él tenía como 12 años era Y entonces cuando vino Y se subió a la lometa Y vino Viquel El primer picheo Se lo dejé ahí En el número Ahí ahí Se lo dejé ahí 8 A 98 Ahí se la pegué ¿Y qué pasó? Él se fue para primera Y yo le dije ¿Por qué no entrate? Ah, tú le dijiste algo Y siguió para primera Y nada más se quedó mirando Me dijo Tú tienes que entrar Porque él dijo Él dijo que no iba a entrar Que él Si yo le daba Él sabe Se quedó en primera Ahí Se quedó en primera Se quedó callado Después le hice a Tommy No sé cómo hice los otros Pero no anotaron carrera Él cogió Y se bañó Y llegó Y yo hice así Y me quité la ropa Y dije al tipo Porque nosotros podemos entrar A levantar pesas de una vez Y nosotros jugábamos El otro día con ellos otra vez Ok Le dije al tipo La pesa Dale que vamos para allá Para el gimnasio de ellos Que si Viquel está ahí Que vamos a terminar la vaina Y cogí para allá Y cogí para allá Para el play de ellos Para el gimnasio de ellos Y cuando llegué Le digo a Kenny Kenny ¿Dónde está fulano? Dice muchacho Ese tipo ni se bañó Ese tipo ni esperó Los periodistas Se quitó la ropa Y ni se bañó Y se largó Kenny Kenny Lofton Sí Digo que se fue Dice si él se fue Digo ah bueno Digo se salvó de algo Porque si venía aquí Aquí era que él y yo Hemos terminado la vaina Y después de ahí ¿Cuántas veces más Lo golpeó? Dos veces más O sea hubo En San Francisco Él en San Francisco Y usted en Filadelfia No yo estaba en Filadelfia Y también cuando estaba Con Colorado Con Colorado Exacto Y en cada vez de esas Y en Peaceful No nos enfrentamos nunca Por eso se salvó Pero ahí la de Colorado Cuando estaba con Peaceful La de Colorado Fue que vino la suspensión Me parece No es que yo creo Que no me suspendieron Ninguno Por ningún Ninguno de la pelotazo Yo creo que no Y eso pasó Mesa se retira Omar Vizquel se retira Hoy Hubo alguna conversación Se sanó ese tema Yo no he hablado con él Nunca Ni lo he visto nunca Nunca Yo nunca lo he visto En persona ni nada Después de eso ¿Y si lo ves en algún momento? No sé que pase Porque si me viene Con cuestión Le puedo dar No, no Mesa Espérate Espérate Si tú Por una situación de la vida Filma de autógrafo Esclíbelo Vamos a provocar ese encuentro Yo no voy a ir A Filma de autógrafo Me puede invitar Como me inviten Yo no voy a Filma de autógrafo Tampoco No, yo no le voy a ir Pero maltrataron Me han invitado Me invitaron a la reunión Del 95 Y yo le dije que no ¿Por qué? No, yo no voy No tengo nada Que buscar en Cleveland ¿Pero te fuiste con un dolín? Ya lo que se terminó Lo que se iba a buscar En Cleveland Yo lo busqué Yo no tengo nada Que buscar en Cleveland ¿Pero por qué eso? Filadelfia me puede invitar Ok Peaceful me puede invitar Y yo voy ¿Pero qué te pasó? Te fuiste molesto Por lo fanático Yo dije que no voy más a Cleveland Por lo fanático No, porque fíjate Cleveland yo soy En el 93 le gano 10 En el 96 En el 94 Le picho como en 70 juegos Antes de la huelga En el 95 Soy el relevo del año En el 96 Le salvo 39 En el 97 Lo llevo a la mundial Y cuando Él ahora Que ellos tienen que hablar Conmigo de contrato Lo que hace es que me cambien Para San Francisco Ahora sí Ahora sí Por eso fue Por eso fue esa gerencia José Y entonces ahora Quieren que yo vaya A la reunión del 95 No Pero que no se va a ver ¿Qué año? Oye No Quiero en Santo Domingo En la finca En Higüey En Higüey En Higüey En la finca metido allá Pero si en algún momento Se cruzan Y viene Vizquel En buena lita A decirte Mira Escúzame el momento La tema Fíjate que pasa La palabra se la lleva el viento Pero lo que tú escribes No se borra ¿Me entendiste? Fíjate ¿Me entendiste? Claro Lo que tú escribes No se borra Eso te he escrito ahí En ese libro Y no hay nadie Que haya intentado Poder encontrarlo a ustedes Algún pelotero Que buscó la manera De que ustedes No De verdad que no No Nadie nadie Porque es que todo el mundo Sabe que lo hizo mal Ok Yo creo que Porque mira Él se puso a hablar Porquería de Albert Bell Albert Bell también Le entra Albert Bell Ahí también ¿No te vas a poner a hablar De tus compañeros así De a tirar los trapitos al suelo Así Diga que Albert Bell Usaba corcho Papá Eso es pendejada Que use corcho No use Tiene que darle a la bola Hay unos códigos de pelotero Como que eso no baja ¿Tú me entiendes? Que esos códigos ¿Cómo tú vas a tirar eso al aire? En un libro Ahora que tú vengas y digas Hablando contigo Mira fulano Dice esto y esto Fuera del aire Amén Pero no me vengas tú Dígas que tú vas a escribir Una cosa en un libro papá Su mejor amigo es la pelota Yo en pelota Me llevé bien todo el tiempo Con Manny y con Tavares Sus dos socios Eso era en pelota Eso era la gente que yo andaba siempre Ok Yo nunca andaba con Me gustaba andar con gente veterana El bateador Que usted Que un gran nombre Pero usted lo controlaba Yo a muchos bateadores Bueno, bueno De gran nombre Yo que no me batearon Seso Filder Mal Maguire Cansé con esa gente Yo le hice mucho ¿Griffy? Griffy me dio como tres horrones ¿El que no sonaba siempre? Kevin Mas me daba siempre Pujol me daba siempre Alberto Alberto me batió como Como seiscientos y pico Mentira Sí Tú sabes que Albert Pujol El primer turno Cuando no bate en el 2001 Primer turno Yo vengo Dos retas Dos y uno Un culbón Lo poncho Al otro día Digo Este hombre es novato Vengo con lo mismo El hombre fue inteligente ¿Sabes? El hombre era inteligente Ya que subió ¡Pah! Y por el medio Digo Oh El hombre está Porque la tenía en la misma secuencia Dove trae una bola Ok Le tiré la misma curva Y Después de ahí Papá no le podía hacer algo Mentira Para hacerle haber un lío ¿Te sonaba cada vez que te veía? Para hacerle haber un lío Lo algo que yo le decía a él Era línea por tercera Tablazo entre la licencia A ti ¿Y Barribón? Barribón me dio un giro nada más Porque a Barribón Yo le pillé como 5 o 6 veces Y me dio un ron En 3 y 0 Tú sabes que en el 2003 Lo trajeron de emergente Y él tenía el día libre Y estamos ganando por una carrera Y hombre en tercer y primer En tercer y segundo y dos La riboa le da cuatro Le digo Larry ¿Qué está pasando? Dice No Él no me va a ganar el juego Digo Él no te va a ganar el juego Vamos a serleado Dice No Él no me va a ganar el juego Al otro día ¿Qué pasa? Pasa lleno y dos Y el hombre Viene a batear Y él le decía ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Le dijo él a Larry Y entra Larry Y le digo Larry nosotros lo hemos cejado Tranquilo Tú verás Tú sabes lo que hice Tremendo sin que la hicieron Y una segunda Digo tú viste Le hicejado Digo tú viste Pues claro Porque la gente más Era que se frustraba A los bateadores buenos Tira le trae El bateador bueno Se ha cejado el mismo Mira Vladimir Vladimir era el hombre Que tú no le podías tirar Pichao malo Vladimir guerrero Pichao malo era Bueno fue el pelotero De la historia Que más picheo malo De hoy Yo nunca tuve esa historia Con el problema Con él Porque yo le tiraba Trae Trae Desde que venía De una vez Trae Batea Tú sabes que Hay una parte Que al dominicano Le gusta mucho Tenemos hora y media Hablando con Mesa Por y media Sí ya casi Y hay una parte De que Mesa Quizá no cuenta Mesa En salarios Generó En grandes Unidades Bueno Una cosita Que más rápido Generó Más de 35 millones De dólares Todavía vamos A quitarle El impuesto Generó 17 ¿Está sano José Mesa? Muy sano Pero de salud O de bolsillo De todo De todo De todo Ajá Porque había que invertir En terrenito Y cosas Tú no te puedes Volver loco Inversión En barrio terreno Yo tengo inversión En terreno Por Bávaro Y por Higüey Por todas partes ¿Tienes fincas tienes? Tengo fincas Tengo tierras bávaro también ¿Tienes su buena casa Aquí en la capital? Sí Que vive hace muchos años Me dijiste Sí Tengo también Algunos apartamentos Algunas casas En Higüey también También Y en el momento Cuando tú eras Mesa caballo Grande Liga Eso ¿Era un tipo Que compraba Carro caro? No El carro más caro Que yo compré Fue de 128 mil dólares ¿Qué carro era? Yo le metí a una Homel 128 mil dólares Y compré un carro Un 750 De Que lo tengo ahí todavía El 750 Eso es BMW Del 2008 120 Yo lo juzgué Y le puse Todo su baile ¿Lo qué? Esos son los vehículos Que lo tengo Lo juzgué Y le puse todo su baile Ah, porque a ti te gusta Ese tema No, a mí Yo le pongo Lo que lleva A la Homel La compré 75 Y le puse 45 de Asesorio y cosas Pero lo que yo En su momento José Mesa Votó cuarto José Mesa No, no, no Es que yo No era votarata Yo no era un tipo Que yo le Me gustaba la calle A mí no me gustaban La discoteca ni nada Ah, era Alguna vez me di algún Traquito Pero era cuando Iba en los aviones Ok Party, fiesta En un momento Yo hacía mi fiesta En los fines de semana En la casa Con la familia Cuando venía Año nuevo Y eso Ok Algunos cumpleaños Que le celebraba A los muchachos Claro, eso es normal Y porque Baelga Dijo aquí Que Baelga era En la calle Era Tremendo Tremendo Baelga amanecía Y de la calle Se iba por el play Nunca ¿O tú nunca Lo hacía en España? No, no, no ¿Baelga qué hacía? Baelga se iba de la calle Por el play, papá Baelga De quien era que íbamos Tenía un Un tipo Que lo esperaba manejando Una licorina Pero él decía Él decía Lo contó aquí Que Julio Franco Un día lo jaló Y le dijo Oye Bájale Oye Que el hombre Bájale, Carlos Cuando el hombre Lo jalaron de Cleveland Mira, Baelga en Cleveland Era un dios Baelga y Albert Bell En Cleveland Eran dos dioses Si esa gente decían Esto es lo que se va a hacer Eso es lo que se va a hacer Porque era la gente Que te daban 20 Y te empujaban 100 Y te bateaban 300 Lo que paliaban Y eran tercero Y cuarto al palo Pero No, no, no El hombre Oye Y Manny me imagino Que también en su momento En Cleveland Era un semidios Gente que saliera tanto Así fue Baelga Mira, cuando yo llegué A Bóltimo Acuérdate que Yo estaba jovencito Pero en Bóltimo Estaba Eddie Murray Calrique No, veterano Estaba Terry Kennedy Que yo recuerdo Que cuando yo llegué Allá a Bóltimo Yo dije Mientras A jugar con Reynay Con Calrique Con Eddie Murray Yo estaba Yo dije No, no Pero esto es increíble Tiene un equipo de sueño Y porque hoy está En el Salón de la FAM Entonces te voy a decir una cosa Gente Tú sabes lo que es gente Que te trataban bien Yo fui una vea Con ellos Ahí en casa En Distrito En ¿Quién era bien? Bien, era bien Calrique Al día de hoy Yo lo llamo Mira y me contesta el teléfono Un tipo sano Sí Calrique Un tipo Ese tipo Bueno, usted fue Usted pudo ver La cadena de juegos Que jugó Y era un tipo Tan organizado Disciplinado Ese tipo Después que a mí me cambiaron A según él llegaba Allá al play Lo primero que iba a saludar Porque él no quería Que me cambiara Ah, mira No, Calrique Era un tipo bien Y Murray Porque Murray dice Que tenía mala A Murray no le gustaba Hablar con los periodistas Pero era un tipo bien Eddie Murray Era un tipo chévere Un tipo que siempre Hablaba con uno Siempre estaba ahí Con uno tranquilo Porque todavía Los otros días Me llamó un señor De Nueva York Que tiene una tienda Cerca del hotel Y él estaba ahí Y él me lo puso en el teléfono Y yo hablamos Ah, mira Era un tipo bien Dijo Rafael Furcal Que es un tipo Que con 3 mil dólares Al mes Él tiene Porque tiene casa Y tiene carro Y tiene todo eso Y mesa también A mesa le funcionan 3 mil dólares al mes 3 mil dólares al cuarto Mi hermano ¿Qué pasa? 3 mil dólares Es 650 mil pesos O por eso es un dinero Mesa Pero mi hermano A mí tú tengas que pagar 50 o 60 de luz ¿Ya cuántos se van? Ahí está la tienda Ah, pues tú vives Con el aire prendido Mesa No, es que aquí En Santo Domingo Desde que ven Una casa grande Los recibos te llegan Por la casa No por el aire Tú lo sabes Tú lo sabes Es verdad que Mesa Es loco con la bachata Yo soy loco Con la bachata Con Perico Rispiao Pero con la bachata Pero con la bachata más ¿Y lo bailan? No, yo no bailo Yo tengo de los dos Al revés Ah, ok Yo bailo con Perenguito Con Perenguito Con Perenguito Pero es un mosaico Y mi salsita a veces Ok ¿Qué salsero? ¿Gillo? Me gusta Gillo Sí, me gusta Gillo Mira Gillo Gillo Hues salsero Ok Y de los merengueros De Perico Rispiao Me encanta Kiko Kiko el presidente Kiko el presidente El hombre de la playa Me encanta Me encanta la música De ese hombre ¿Y a Mesa ¿Qué le gusta comer? Yo como de todo Yo lo digo Que no como de berenjena Pero como de todo Ok Yo no tengo pinta Yo como pica pica Yo como salami Yo como de todo Y cuando yo estoy en la finca Yo soy que hago mi cocina Exacto Usted habló de unos jabalí ahorita Ah, no Yo hago mi chicharronada En la finca Y yo mismo mato mi pueblo Y los pelos Ah, porque cocina Yo sí Lo mata Y yo tengo que llevar a nadie Que me prepare un poco Que si yo lo puedo hacer Pues su mamá ¿Tu mamá te enseñó a cocinar? Me enseñó a cocinar Antes de eso Y a salir de aquí ¿Tuvo Guaremate en su momento En Mesa? Nunca en mi vida El pelotero Usted sabe que el pelotero Regularmente anda El artista El político Como cuando sienta gente Usted lo que tiene Era mucho hermano Pero un poco Guaremate Yo todo el tiempo Ando solo Ajá Todo el tiempo ¿No anda con el chofer? Con Dios Chófer El chofer me uso yo Yo no compro carro ¿Para que te lo maneje? ¿Pero tiene una gente Que le haga diligencia? La mujer me tiene Alguien que le haga diligencia Que le maneja Pero cuando tú eras caballo Mesa y tú venías al país 46 salvados Yo andaba solo ¿Sin chofer? Sin nadie Yo todo el tiempo Manejado yo Yo no me compro un vehículo Para que te lo maneje Yo vi una vez Un pelotero dominicano Con un Mercedes Ben Que lo acababa de comprar Nuevecito Un 500 Y en la Duarte En el Equino Madona Me encuentro el chofer de él Que era un tipo joven Con los pies por encima del coso Así por encima de las puertas Y le digo Dime ahí está fulano Me dice Durmiendo en su casa Digo Y tú en el carro En el carro del figureando Dice ¿Qué voy a hacer? Digo No mi hermano Mi carro no lo maneja nadie Yo manejo yo Y yo confío en mí Yo manejando ¿Entiende? Y los fines de semana Entonces Usted se va solo Tranquilo Coge carretera Va para allá Si no hay sobol Me voy para la finca Tranquilo Se me siento allá Hacer lo que tenga que hacer Con los empleados allá Matar mi polquito Comer guillarrón Cocinar Y su típico Su bachata Tranquilo Tengo una bocina ahí Que la subo ahí A veces la pongo ahí A veces no Pero 3 mil dólares no dan 3 mil dólares no dan Mi hermano Pues si tú tienes que Mantener una casa Y tú eres que la va a pagar Piensa No te van a dar Nunca la vida Es verdad No hay este grupo Yo quería cerrar con eso Hay un grupo de cerradores Ahora Ahora se ha dicho Que los cerradores Antes eran clásicos Ahora los equipos Como que cambian mucho Un cerrador por un año Otro año El otro Y como que los cerradores Clásicos Los Denissex Los José Mesa Los tipo Mariano Rivera Trevor Hoffman Como que van Han ido saliendo No tienen esa cantidad De salvados Ya como que un equipo Sale Pone un relevita Que tira duro Lo pone a cerrar Y bota al otro Su opinión Del noveno inning ¿Qué es lo que tiene El noveno inning Que hay tipos que dicen Ay no 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 Yo no quiero cerrar ¿Qué es lo que tiene el noveno? El noveno inning Lo único que tiene Que si tú hiciste el trabajo Ahí se termina el juego Pero para mí Es un inning igual Que cualquier otro El octavo Es tan bueno Como el noveno Pero el noveno inning Es donde te meten La presión Porque sucede Que ya ahí es Ahí es que se termina El juego Exacto Tú haces eso treado Ahí es que se termina Pero a veces Mucho mejor Tira eso treado Porque fíjate una cosa Tú pichaste hoy Y si el juego No se está ganando mañana Tú no vas a pichar Exacto Ahora si se está ganando Cinco días corridos Tú tienes que pillar Los cinco días corridos Vamos a ver Juego Juego Porque para eso Que tú estás ahí Exacto Tú me entiendes Y usted que toma el crédito Porque al Al séptimo Al octavo Al séptimo Al octavo Que quedan salvados Es así El relevista Que más gana Siempre el cerrador Exactamente Usted le da seguimiento A Grande Liga A ver juez Sí, yo veo los juegos Me gusta verlos en televisión ¿Qué opinión le merece Esta camada De Fernando Tati Jr., Vladdy Jr., Juan Soto Y ese grupo Muy buena Yo creo que De la camada Que hemos tenido Después de los Moisés Saló Los Sammy Los Sammy Esa gente Yo creo que es la mejor camada Que ha salido de aquí Ese tema de los millones de Soto Que no Que no Que firma Que no Que le ofrecieron 400 Que no firmó Si a José Mesa En esa posición 430 millones de dólares Se le ofrecen Yo lo había filmado Con los ojos cerrados ¿Sabes por qué? Porque Tu tía no tiene que pensar 23 años 23 años Y te están dando Un contrato de 15 años Trata de Si tú lo quieres Bájalo a 12 Bájalo a 12 Pero nunca le digas Que no es ese dinero ¿Por qué? Porque ya tu mente Va a estar tranquila Tu familia va a estar tranquila Tú tienes 450 millones de dólares Frisado allí Que llueva Tu año 20 A menos que tú no hagas Un desorden Algo raro Lo van a tener que pagar Yo no creo que ese dinero Se le pueda decir que no José Mesa Miembro del Pabellón de la Fama En el Deporte Dominicano Uno de los más grandes lanzadores En la historia De nuestro país El primer cerrador Con 300 salvados De la República Dominicana Yo creo que es una gran historia Y es lo mismo El mismo clásico De Armando Benítez Francisco Cordero José Mesa Fíjate En los últimos 15 años No hemos visto algo similar No, no, no Y vale la pena Hablar con Mesa Porque Mesa tiene una capacidad Para contar sus historias Bárbaro Que no solamente Que la cuenta Sino que tiene el lujo De detalles Para 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 comunicarlas No, no, no No tan cochada Ni nada de eso No, tú sabes que pasa Mira que pasa Si tú te ponías a cochar A estos muchachitos de ahora Que le están dando tanto dinero Tú me entiendes Entonces No hay respeto Eso es lo que no me gusta El cochado No es nada Pero que no hay respeto En el béisbol Porque fíjate Antes tú Cualquier pelotero de esos Que tú veías Cuando yo filmé Que te decía A ti y fulano Tú les ponías atención Yo recuerdo Que Andeepi Quien iba dando Las prácticas a nosotros Era Mario Guerrero Y fue el difunto Que murió Para descansar Así es Mario Guerrero Nos daba las prácticas a nosotros Que Andeepi lo ponía Que nos ponía a correr Y Mario nos daba Un rayo a nosotros De allá del complejo Para acá Para Santo Domingo Y eso era un respeto Que no le tenía ese señor Era en otra época Tú me entiendes Ahora tú Un muchachito de esto Tú le dices una cosa Y lo que dices Mira este Tal vez eso ni lo hacía Él cuando él Cuando él jugaba Tú me entiendes Se ha perdido un poquito de eso Se ha perdido el respeto Yo apenas cocho al hijo mío Mesa está sano además Mesa está muy sano Yo apenas cocho al hijo mío A Mesa Junior A Mesa Junior Él y yo siempre Estamos ahí en el patio Cuando él quiere tirar Que no quiere salir O vamos a la orilla del botánico O vamos a cualquier play de eso Y ese brazo Ese no es mi hijo Ese es mi hermano Su hijo Sí Mira que bonita relación También Mira que bonita relación El brazo está redito A Mesa Yo claro Pues yo soy Centelfines o bol Mi hermano Vamos a Centelfines o bol Hay que tirar Que veas Que ya vea Mesa De verdad José Gracias De verdad Un placer Un placer Gracias a usted Gracias a usted Esto es una conversación maravillosa No, no, no Tranquilo con Dios De verdad que sí Y nosotros Ojalá poder verlo más también en el play Caramba Tú sabes que a mí me gusta ir al play a ver juego Ah, ¿cómo así? ¿Y por qué? Yo no sé por qué A mí me gusta verlo en televisión mejor ¿Y puja el liceí? Claro No, yo soy liceísta de nacimiento Yo soy liceísta de nacimiento A Mesa sabe que no le gusta Fuñir mucho con gente Que también no es tranquilo en su casa No, tú sabes que soy medio tímido A mí me gusta estar tranquilo ¿Salió el papá? A mí me gusta mucha gente no me gusta inventar ¿Pero usted salió tímido como su papá? ¿O...? El papá tuvo 25 No, no No, tú sabes que yo Fuera de Cherche Yo cuando a mí me gusta ir Ah, mira Me invitan, yo voy No hay problema Pero, ¿sabes? Y en su esquina En mi esquina A mí medio medido Eso está bien Una estrella Gracias José Gracias a usted Gracias Gracias de verdad Nosotros Maravillados con esto Y le invitamos a que la próxima semana Esté con nosotros otra vez En un episodio más De Abriendo el Podcast Hasta la próxima